libro primero de la historia de heródoto traducción de bartolomé pou esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son de dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org capítulos 1 a 12 1 la gente más culta de persia y mejor instruida en la historia pretende que los fenicios fueron los autores primitivos de todas las discordias que se suscitaron entre los griegos y las demás naciones habiendo aquellos venido del mar eritreo al nuestro se establecieron en la misma región que hoy ocupan y se dieron desde luego al comercio en sus largas navegaciones cargadas sus naves de géneros propios del egipto y de la asiria uno de los muchos y diferentes lugares donde aportaron traficando fue la ciudad de argos la principal y más sobresaliente de todas las que tenía entonces aquella región que ahora llamamos el hada los negociantes fenicios desembarcando sus mercaderías las expusieron con orden a pública venta entre las mujeres que en gran número concurrieron a la playa fue una la joven ío hija de ínaco rey de argos a la cual dan los persas el mismo nombre que los griegos al quinto o sexto día de la llegada de los extranjeros despachada la mayor parte de sus géneros y hallándose las mujeres cercanas a la popa después de haber comprado cada una lo que más excitaba sus deseos concibieron y ejecutaron los fenicios el pensamiento de robarlas en efecto exhortándose unos a otros arremetieron contra todas ellas y si bien la mayor parte se les pudo escapar no ocupó esta suerte a la princesa que arrebatada con otras fue metida en la nave y llevada después al egipto para donde se hicieron luego a la vela así dicen los persas que ío fue conducida al egipto no como nos cuentan los griegos y que éste fue el principio de los atentados públicos entre asiáticos y europeos más que después ciertos griegos serían a la cuenta los cretenses puesto que no saben decirnos su nombre habiendo aportado a tiro en las costas de fenicia arrebataron a aquel príncipe una hija por nombre europa pagando a los fenicios la injuria recibida con otra equivalente añaden también que no satisfechos los griegos con este desafuero cometieron algunos años después otro semejante porque habiendo navegado en una nave larga hasta el río fasis llegaron a ea en la colquide donde después de haber conseguido el objeto principal de su viaje robaron al rey de colcos una hija llamada medea su padre por medio de un heraldo que envió a grecia pidió juntamente con la satisfacción del rapto que le fuese restituida a su hija pero los griegos contestaron que ya que los asiáticos no se la dieran antes por el robo de ío tampoco la darían ellos por el de medea 3 refieren además que en la segunda edad que siguió a estos agravios fue cometido otro igual por alejandro uno de los hijos de príamo la fama de los raptos anteriores que habían quedado impunes inspiró a aquel joven el capricho de poseer también alguna mujer ilustre robada de la grecia creyendo sin duda que no tendría que dar por esta injuria la menor satisfacción en efecto robó a elena y los griegos acordaron enviar luego embajadores a pedir su restitución y que se les pagase la pena del rapto los embajadores declararon la comisión que traían y se les dio por respuesta echándoles en cara el robo de medea que era muy extraño que no habiendo los griegos por su parte satisfecho la injuria anterior ni restituido la presa se atreviesen a pretender de nadie la debida satisfacción para sí mismos 4 hasta aquí pues según dicen los persas no hubo más hostilidades que las de estos raptos mutuos siendo los griegos los que tuvieron la culpa de que en lo sucesivo se encendiese la discordia por haber empezado sus expediciones contra el asia primero que pensasen los persas en hacerlas contra la europa en su opinión esto de robar las mujeres es a la verdad una cosa que repugna a las reglas de la justicia pero también es poco conforme a la cultura y civilización el tomar con tanto empeño la venganza por ellas y por el contrario el no hacer ningún caso de las arrebatadas es propio de gente cuerda y política porque bien claro está que si ellas no lo quisiesen de veras nunca hubieran sido robadas por esta razón añaden los persas los pueblos del asia miraron siempre con mucha frialdad estos raptos mujeriles muy al revés de los griegos quienes por una hembra la cedemonia juntaron un ejército numerosísimo y pasando al asia destruyeron el reino de príamo época fatal del odio con que miraron ellos después por enemigo perpetuo al nombre griego lo que no tiene duda es que al asia y a las naciones bárbaras que la pueblan las miran los persas como cosa propia suya reputando a toda la europa y con mucha particularidad a la grecia como una región separada de su dominio 5 así pasaron las cosas según refieren los persas los cuales están persuadidos de que el origen del odio y enemistad para con los griegos les vino de la toma de troya más por lo que hace al robo de io no van con ellos acordes los fenicios porque estos niegan haberla conducido al egipto por vía de rapto y antes bien pretenden que la joven griega de resultas de un trato nimiamente familiar con el patrón de la nave como se viese con el tiempo próxima a ser madre por el rubor que tuvo de revelar a sus padres su debilidad prefirió voluntariamente partirse con los fenicios a fin de evitar de este modo su pública deshonra sea de esto lo que se quiera así nos lo cuentan al menos los persas y los fenicios y no me meteré yo a decidir entre ellos inquiriendo si la cosa pasó de este o del otro modo lo que sí haré puesto que según noticias he indicado ya a quien fue el primero que injurió a los griegos será llevar adelante mi historia y discurrir del mismo modo por los sucesos de los estados grandes y pequeños visto que muchos que antiguamente fueron grandes han venido después a ser bien pequeños y que al contrario fueron antes pequeños los que se han elevado en nuestros guías a la mayor grandeza persuadido pues de la instabilidad del poder humano y de que las cosas de los hombres nunca permanecen constantes en el mismo ser próspero ni adverso hará como digo mención igualmente de unos estados y de otros grandes y pequeños 6 Creso de nación lidio e hijo de aliates fue señor o tirano de aquellas gentes que habitan de esta parte del alis que es un río el cual corriendo de mediodía a norte y pasando por entre los sirios y paflagonios va a desembocar en el ponto que llaman euxino este Creso fue, a lo que yo alcanzo el primero entre los bárbaros que conquistó a algunos pueblos de los griegos haciéndolos sus tributarios y el primero también que se ganó a otros de la misma nación y los tuvo por amigos conquistó a los jonios, a los eolios y a los dorios pueblos todos del Asia menor y ganóse por amigos a los lacedemonios antes de su reinado los griegos eran todos unos pueblos libres o independientes puesto que la invasión que los cimmerios hicieron anteriormente en la Jonia fue tan solo una correría de puro pillaje sin que se llegasen a apoderar de los puntos fortificados ni a enseñorearse del país 7 el imperio que antes era de los heráclidas pasó a la familia de Creso descendiente de los mermnadas del modo que voy a decir Candaules, hijo de Mirso, a quien por eso dan los griegos el nombre de Mirsilo fue el último soberano de la familia de los heráclidas que reinó en Sardes habiendo sido el primero Argón, hijo de Nino, nieto de Velo y vicnieto de Alceo, el hijo de Hércules los que reinaban en el país antes de Argón eran descendientes de Lido, el hijo de Atis y por esta causa todo aquel pueblo que primero se llamaba Meón vino después a llamarse Lidio el de los heráclidas descendientes de Hércules y de una esclava de Yardano que quedasen con el mando que habían recibido en depósito de mano del último sucesor de los descendientes de Lido no fue sino en virtud y por orden de un oráculo los heráclidas reinaron en aquel pueblo por espacio de 505 años con la sucesión de veintidós generaciones tiempo en que fue siempre pasando la corona de padres a hijos hasta que por último se ciñeron con ella las sienes de candaules 8. Este monarca perdió la corona y la vida por un capricho singular enamorado sobremanera de su esposa y creyendo poseer la mujer más hermosa del mundo tomó una resolución a la verdad bien impertinente tenía entre sus guardias un privado de toda su confianza llamado Higues hijo de Dáscilo con quien solía comunicar los negocios más serios de estado un día muy de propósito se puso a encarecerle y levantar hasta las estrellas la belleza extremada de su mujer y no pasó mucho tiempo sin que el apasionado candaules como que estaba decretada por el cielo su fatal ruina hablase otra vez a Higues en estos términos veo amigo que por más que te lo pondero no quedas bien persuadido de cuán hermosa es mi mujer y conozco que entre los hombres se da menos crédito a los oídos que a los ojos pues bien yo haré de modo que ella se presente a tu vista con todas sus gracias tal como Dios la hizo al oír esto Higues exclama lleno de sorpresa qué discurso señor es este tan poco cuerdo y tan desacertado me mandaréis por ventura que ponga los ojos en mi soberana no señor que la mujer que se despoja una vez de su vestido se despoja con él de su recato y de su honor y bien sabéis que entre las leyes que introdujo el decoro público y por las cuales nos debemos conducir hay una que prescribe que contento cada uno con lo suyo no ponga los ojos en lo ajeno creo fijamente que la reina es tan perfecta como me la pintáis la más hermosa del mundo y yo os pido encarecidamente que no exijáis de mí una cosa tan fuera de razón 9 con tales expresiones se resistía Higues horrorizado de las consecuencias que el asunto pudiera tener pero Candaules replicó le así anímate amigo y de nadie tengas recelo no imagines que yo trate de hacer prueba de tu fidelidad y buena correspondencia ni tampoco temas que mi mujer pueda causarte daño alguno porque yo lo dispondré todo de manera que ni a un sospeche haber sido vista por ti yo mismo te llevaré al cuarto en que dormimos te ocultaré detrás de la puerta que estará abierta no tardará mi mujer en venir a desnudarse y en una gran silla que hay inmediata a la puerta irá poniendo uno por uno sus vestidos dándote entre tanto lugar para que la mires muy despacio y a toda tu satisfacción luego que ella desde su asiento volviéndote las espaldas se venga conmigo a la cama podrás tú escaparte silenciosamente y sin que te vea salir 10 viendo pues Jigues que ya no podía huir del precepto se mostró pronto a obedecer cuando Caudales juzga que ya es hora de irse a dormir lleva consigo a Jigues a su mismo cuarto y bien presto comparece la reina Jigues al tiempo que ella entra y cuando va dejando después de espacio sus vestidos la contempla y la admira hasta que vueltas las espaldas se dirige hacia la cama entonces se sale fuera pero no tan escondidas que ella no le eche de ver instruida de lo ejecutado por su marido reprime la voz sin mostrarse avergonzada y hace como que no repara en ello pero se resuelve desde el momento mismo a vengarse de Candaules porque no solamente entre los lidios sino entre casi todos los bárbaros se tiene por grande infamia el que un hombre se deje ver desnudo cuanto más una mujer 11 entre tanto pues sin darse por entendida estuvo se toda la noche quieta y sosegada pero al amanecer del otro día previniendo a ciertos criados que sabía eran los más leales y adictos a su persona hizo llamar a Jigues el cual vino inmediatamente sin la menor sospecha de que la reina hubiese descubierto nada de cuanto la noche antes había pasado porque bien a menudo solía presentarse siendo llamado de orden suya luego que llegó le habló de esta manera no hay remedio Jigues es preciso que escojas entre los dos partidos que voy a proponerte el que más quieras seguir una de dos o me has de recibir por tu mujer y apoderarte del imperio de los lidios dando muerte a Candaules o será preciso que aquí mismo mueras al momento no sea que en lo sucesivo le obedezcas ciegamente y vuelvas a contemplar lo que no te es lícito ver no hay más alternativa que esta es forzoso que muera quien tal ordenó o que aquel que violando la majestad y el decoro puso en mí los ojos estando desnuda Atónito Jigues estuvo largo rato sin responder y luego la suplicó del modo más enérgico no quisiese obligarle por la fuerza a escoger ninguno de los dos extremos pero viendo que era imposible disuadirla y que se hallaba realmente en el terrible trance o de dar la muerte por su mano a su señor o de recibirla él mismo de mano servil quiso más matar que morir y la preguntó de nuevo decidme señora ya que me obligáis contra mi voluntad a dar muerte a vuestro esposo ¿Cómo podremos acometerle? ¿Cómo? le responde ella en el mismo sitio que me prostituyó desnuda a tus ojos allí quiero que le sorprendas dormido 12 concertados así los dos y venida que fue la noche Jigues a quien durante el día no se le perdió nunca de vista ni se le dio lugar para salir de aquel apuro obligado sin remedio a matar a candaules o morir sigue tras de la reina que le conduce a su aposento le pone la daga en la mano y le oculta detrás de la misma puerta saliendo de allí Jigues acomete y mata a candaules dormido con lo cual se apodera de su mujer y del reino juntamente suceso de que Arquílo Copario poeta contemporáneo hizo mención en sus llambos trímetros fin de los capítulos 1 a 12 capítulos 13 a 24 del libro primero de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 13 apoderado así Jigues del reino fue confirmado en su posesión por el oráculo de Delfos porque como los lidios haciendo grandísimo duelo del suceso trágico de candaules tomasen las armas para su venganza juntaronse con ellos en un congreso los partidarios de Jigues y quedó convenido que si el oráculo declaraba que Jigues fuese rey de los lidios reinase enhorabuena pero si no que se restituyese el mando a los Heráclidas el oráculo otorgó a Jigues el reino en el cual se consolidó pacíficamente si bien no dejó la pitia de añadir que se reservaba a los Heráclidas su satisfacción y venganza la cual alcanzaría al quinto descendiente de Jigues vaticinio que ni los lidios ni los mismos reyes después hicieron caso alguno hasta que con el tiempo se viera realizado 14 de esta manera vuelvo a decir tuvieron los Mernadas el cetro que quitaron a los Heráclidas el nuevo soberano se mostró generoso en los regalos que envió Adelfos pues fueron muchísimas ofrendas de plata que consagró en aquel templo con otras de oro entre las cuales merecen particular atención y memoria seis pilas o tazas grandes de oro macizo del peso de treinta talentos que se conservan todavía en el tesoro de los corintios bien que hablando con rigor no es este tesoro de la comunidad de los corintios sino de Cipselo el hijo de Etión de todos los bárbaros a lo menos que yo sepa fue Jigues el primero que después de Midas rey de la Frigia e hijo de Gordias dedicó sus ofrendas en el templo de Adelfos habiendo Midas ofrecido antes allí mismo su trono real pieza verdaderamente bella y digna de ser vista donde sentado juzgaba en público las causas de sus vasallos el cual se muestra todavía en el mismo lugar en que las grandes tazas de Jigues todo este oro y plata que ofreció el rey de Lidia es conocido bajo el nombre de las ofrendas Jígadas aludiendo al de quien las regaló apoderado del mando este monarca hizo una expedición contra Mileto otra contra Esmirna y otra contra Colofón cuya última plaza tomó a viva fuerza pero ya que en el largo espacio de 38 años que duró su reinado ninguna otra hazaña hizo de valor contentos nosotros con lo que llevamos referido lo dejaremos aquí 15 su hijo y sucesor Ardis rindió con las armas a Pirinea y pasó con sus tropas contra Mileto durante su reinado los cimerios vieronse arrojar de sus casas y esientos por los escitas nómades pasando al Asia menor y rindieron con las armas a la ciudad de Sardes si bien no llegaron a tomar la ciudadela 16 después de haber reinado Ardis 49 años tomó el mando su hijo Sadiates que lo disfrutó doce y lo dejó a Aliates este hizo la guerra hacia Axares uno de los descendientes de Dejoces y al mismo tiempo a los Medos echó del Asia menor a los cimerios tomó a Esmirna colonia que era de Colófon y llevó sus armas contra la ciudad de Cladzómenas expedición de que no salió como quisiera pues tuvo que retirarse con mucha pérdida y descalabro 17 sin embargo nos dejó en su reinado otras hazañas bien dignas de memoria porque llevando adelante la guerra que su padre emprendiera contra los de Mileto tuvo sitiada la ciudad de un modo nuevo particular esperaba que estuviesen ya adelantados los frutos de los campos y entonces hacía marchar su ejército al son de trompetas y flautas que tocaban hombres y mujeres llegando al territorio de Mileto no derribaba los caseríos ni los quemaba ni tampoco mandaba quitar las puertas y ventanas sus hostilidades únicamente consistían en talar los árboles y las mieses hecho lo cual se retiraba porque veía claramente que siendo los milesios dueños del mar sería tiempo perdido el que emplease en bloquearlos por tierra con sus tropas su objeto en perdonar a los caseríos no era otro sino hacer que los milesios conservando en ellos donde guarecerse no dejasen de cultivar los campos y con esto pudiese él talar nuevamente sus frutos 18 11 años habían durado las hostilidades contra Mileto 6 en tiempo de Sadiates motor de la guerra y 5 en el reinado de Aliates que llevó adelante la empresa con mucho tesón y empeño dos veces fueron derrotados los milesios una en la batalla de Limerio lugar de su distrito y otra en las llanuras del Meandro durante la guerra no recibieron auxilios de ninguna otra de las ciudades de la Jonia sino de los de Kío que fueron los únicos que agradecidos al socorro que habían recibido antes de los milesios en la guerra que tuvieron contra los eritreos salieron ahora en su ayuda y defensa 19 venido el año duodécimo y ardiendo las mieses encendidas por el enemigo se levantó de repente un recio viento que llevó la llama al templo de Minerva a Asesia el cual quedó en breve reducido a cenizas nadie hizo caso por de pronto de este suceso pero vueltas las tropas a Sardes cayó enfermo Aliates y retardándose mucho su curación resolvió despachar sus diputados a Delfos para consultar al oráculo sobre su enfermedad hora fuese que alguno se lo aconsejase hora que él mismo creyese conveniente consultar al dios acerca de su mal llegados los embajadores a Delfos les intimó la pitia que no tenían que esperar respuesta del oráculo si primero no reedificaban el templo de Minerva que dejaron abrasar en Aseso comarca de Mileto 20 yo sé que pasó de este modo la cosa por haberla oído de boca de los Delfios añaden los de Mileto que Periandro hijo de Cipselo huésped y amigo íntimo de Trasíbulo que a la sazón era señor de Mileto tuvo noticia de la respuesta que acababa de dar la sacerdotisa de Apolo y por medio de un enviado dio parte de ella a Trasíbulo para que informado y valiéndose de la ocasión viese de tomar algún expediente oportuno 21 luego que Aliat estuvo noticia de lo acaecido en Delfos despachó un rey de armas a Mileto convidando a Trasíbulo y a los Milesios con un armisticio por todo el tiempo que él emplease en levantar el templo abrasado entre tanto Trasíbulo prevenido ya de antemano y asegurado de la resolución que quería tomar Aliates mandó que recogido cuanto trigo había en la ciudad así el público como el de los particulares se llevase todo al mercado y al mismo tiempo ordenó por un bando a los Milesios que cuando él les diese la señal al punto todos ellos vestidos de gala celebrasen sus festines y convites con mucho regocijo y algazara 22 todo esto lo hacía Trasíbulo con la mira de que el mensajero Lidio viendo por una parte los montones de trigo y por otra la alegría del pueblo en sus fiestas y banquetes diese cuenta de todo a Aliates cuando volviese a Sardes después de cumplida su comisión así sucedió efectivamente y Aliates que se imaginaba en Mileto la Mayor y a los habitantes sumergidos en la última miseria oyendo de boca de su mensajero todo lo contrario de lo que esperaba tuvo por acertado concluir la paz con la sola condición de que fuesen las dos naciones amigas y aliadas Aliates por un templo quemado edificó dos en aseso a la diosa Minerva y convaleció de su enfermedad este fue el curso y el éxito de la guerra que Aliates hizo a Trasíbulo y a los ciudadanos de Mileto 23 a Periandro de quien acabo de hacer mención por haber dado a Trasíbulo el aviso acerca del oráculo dicen los corintios y en lo mismo convienen los de Lesbos que siendo señor de Corinto le sucedió la más rara y maravillosa aventura quiero decir la de Arión natural de Metimna cuando fue llevado a Ténaro sobre las espaldas de un delfín este Arión era uno de los más famosos músicos citaristas de su tiempo y el primer poeta ditirámbico de que se tenga noticia pues él fue quien inventó el ditirambo y dándole este nombre lo enseñó en Corinto 24 la cosa suele contarse así Arión habiendo vivido mucho tiempo en la corte al servicio de Periandro quiso hacer un viaje a Italia y a Sicilia como efectivamente lo ejecutó por mar y después de haber juntado allí grandes riquezas determinó volverse a Corinto debiendo embarcarse en Tarento fletó un barco corintio porque de nadie se fiaba tanto como de los hombres de aquella nación pero los marineros estando en alta mar formaron el designio de echarle al agua con el fin de apoderarse de sus tesoros Arión entiende la trama y les pide que se contenten con su fortuna la cual les cederá muy gustoso con tal de que no le quiten la vida los marineros sordos a sus ruegos solamente le dieron a escoger entre matarse con sus propias manos y así lograría ser sepultado después en tierra o arrojarse inmediatamente al mar viéndose Arión reducido a tan estrecho apuro pidióles por favor le permitieran ataviarse con sus mejores vestidos y entonar antes de morir una canción sobre la cubierta de la nave dándoles palabra de matarse por su misma mano luego de haberla concluido convinieron en ello los corintios deseosos de disfrutar un buen rato oyendo cantar al músico más afamado de su tiempo y con este fin dejaron todos la popa y se vinieron a oírle en medio del barco entonces el astuto Arión adornado maravillosamente y puesto el pie sobre la cubierta con la cítara en la mano cantó una composición melodiosa llamada el gnomo ortio y habiéndola concluido se arrojó de repente al mar los marineros dueños de sus despojos continuaron su navegación a Corinto mientras un delfín según nos cuentan tomó sobre sus espaldas al célebre cantor y lo condujo salvo a Ténaro apenas puso Arión en tierra los pies se fue en derechura a Corinto vestido con el mismo traje y refirió lo que acababa de suceder Periandro que no daba entero crédito al cuento de Arión aseguró su persona y le tuvo custodiado hasta la llegada de los marineros luego que ésta se verificó los hizo comparecer delante de sí y les preguntó si sabrían darle alguna noticia de Arión ellos respondieron que se hallaba perfectamente en Italia y que lo habían dejado sano y bueno en Tarento al decir esto de repente comparece a su vista a Arión con los mismos adornos con que se había precipitado en el mar de lo que aturdidos ellos no acertaron a negar el hecho y quedó demostrada su maldad esto es lo que refieren los corintios y lesbios y en Ténaro se ve una estatua de bronce no muy grande en la cual es representado Arión bajo la figura de un hombre montado en un delfín fin de los capítulos 13 a 24 capítulos 25 a 36 del libro primero de la historia de Herodoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 25 volviendo a la historia diré que Aliates dio fin con su muerte a un reinado de 57 años y que fue el segundo de su familia que contribuyó a enriquecer el templo de Delfos pues en acción de gracias por haber salido de su enfermedad consagró un gran vaso de plata con su brasera de hierro colado obra de Glauco natural de Kío el primero que inventó la soldadura de hierro y la ofrenda más vistosa de cuantas hay en Delfos 26 por muerte de Aliates entró a reinar su hijo Creso a la edad de 31 años y tornando las armas acometió a los de Éfeso y sucesivamente a los demás griegos entonces fue cuando los Efesios viéndose por el sitiados consagraron su ciudad a Diana atando desde su templo una soga que llegase hasta la muralla siendo la distancia no menos de siete estadios pues a la sazón la ciudad vieja que fue la sitiada distaba tanto del templo el monarca Lidio hizo después la guerra por su turno a los Jonios y a los Eolios valiéndose de diferentes pretextos algunos bien frívolos y aprovechando todas las ocasiones de engrandecerse 27 conquistados ya a los griegos del continente de Asia y obligados a pagarle tributo formó de nuevo el proyecto de construir una escuadra y atacar a los isleños sus vecinos tenía ya todos los materiales a punto para dar principio a la construcción cuando llegó a Sardes Viante el de Priena según dicen algunos o según dicen otros Pitaco el de Mitilene preguntado por Creso si en la Grecia había algo de nuevo respondió que los isleños reclutaban hasta 10.000 caballos resueltos a emprender una expedición contra Sardes creyendo Creso que se le decía la verdad sin disfraz alguno ojalá exclamó que los dioses inspirasen a los isleños el pensamiento de hacer una correría contra mis lidios superiores por su genio y destreza a cuantos manejan caballos bien se echa de ver señor replicó el sabio el vivo deseo que os anima de pelear a caballo contra los isleños en tierra firme y en eso tenéis mucha razón pues que otra cosa pensáis vos que desean los isleños oyendo que vais a construir esas naves sino poder atrapar a los lidios en alta mar y vengar así los agravios que estáis haciendo a los griegos del continente tratándolos como vasallos y aún como esclavos dicen que el apólogo de aquel sabio pareció a Creso muy ingenioso y cayéndole mucho en gracia a la ficción tomó el consejo de suspender la fábrica de sus naves y de concluir con los jonios de las islas un tratado de amistad 28 todas las naciones que moran más acá del río Alice fueron conquistadas por Creso y sometidas a su gobierno a excepción de los cílices y de los licios su imperios su imperio su imperio se componía por consiguiente de los de los lidios frigios migios mariandinos calibes paflagonios tracios tinos y vitinios como también de los carios jonios eolios y panfilios 29 como la corte de Sardes se hallase después de tantas conquistas en la mayor opulencia y esplendor todos los varones sabios que a la sazón vivían en Grecia emprendían sus viajes para visitarla en el tiempo que más convenía a cada uno entre todos ellos el más célebre fue el ateniense Solón el cual después de haber compuesto un código de leyes por orden de sus ciudadanos socolor de navegar y recorrer diversos países se ausentó de su patria por diez años pero en realidad fue por no tener que abrogar ninguna ley de las que dejaba establecidas puesto que los atenienses obligados con los más solemnes juramentos a la observancia de todas las que les había dado Solón no se consideraban en estado de poder revocar ninguna por sí mismos 30 estos motivos y el deseo de contemplar Ibermundo hicieron que Solón se partiese de su patria y fuese a visitar al rey Amasis en Egipto y al rey Creso en Sardes este último le hospedó en su palacio y al tercero cuarto día de su llegada dio orden a los cortesanos para que mostrasen al nuevo huésped todas las riquezas y preciosidades que se encontraban en su tesoro luego que todas las hubo visto y observado prolijamente por el tiempo que quiso le dirigió Creso este discurso Ateniense a quien de veras aprecio y cuyo nombre ilustre tengo bien conocido por fama de la sabiduría y ciencia política y por lo mucho que has visto y observado con la mayor diligencia respóndeme caro Solón a la pregunta que voy a dirigirte entre tantos hombres ¿has visto alguno hasta ahora completamente dichoso? Creso hacía esta pregunta porque se creía el más afortunado del mundo pero Solón enemigo de la lisonja y que solamente conocía el lenguaje de la verdad le respondió sí señor he visto a un hombre feliz en Tello el Ateniense admirado el rey insta de nuevo ¿y por qué motivo juzgas a Tello el más venturoso de todos? por dos razones señor le responde Solón la una porque floreciendo su patria vio prosperar a sus hijos todos hombres de bien y crecer a sus nietos en medio de la más risueña perspectiva y la otra porque gozando en el mundo de una dicha envidiable le cupo la muerte más gloriosa cuando en la batalla de Eleusina que dieron los atenienses contra los fronterizos ayudando a los suyos y poniendo en fuga a los enemigos murió en el lecho del honor con las armas victoriosas en la mano mereciendo que la patria la distinguiese con una sepultura pública en el mismo sitio en que había muerto 31 excitada la curiosidad de Creso por este discurso de Solón le preguntó nuevamente a quien consideraba después de Tello el segundo entre los felices no dudando que al menos este lugar le sería adjudicado pero Solón le respondió a dos argivos llamados Cleobis y Bitton ambos gozaban en su patria una decente medianía y eran además hombres robustos y valientes que habían obtenido coronas en los juegos y fiestas públicas de los atletas también se refiere de ellos que como en una fiesta que los argivos hacían a Juno fuese ceremonia legítima el que su madre hubiese de ser llevada al templo en un carro tirado de bueyes y estos no hubiesen llegado del campo a la hora precisa los dos mancebos no pudiendo esperar más pusieron bajo el yugo sus mismos cuellos y arrastraron el carro en que su madre venía sentada por el espacio de 45 estadios hasta que llegaron al templo con ella habiendo dado al pueblo que a la fiesta concurría este tierno espectáculo les sobrevino el término de su carrera del modo más apetecible y más digno de envidia queriendo mostrar en ellos el cielo que a los hombres a veces les conviene más morir que vivir porque como los ciudadanos de Argos rodeando a los dos jóvenes celebrasen encarecidamente su resolución y las ciudades llamasen dichosa la madre que les había dado el ser ella muy complacida por aquel ejemplo de piedad filial y muy ufana con los aplausos pidió a la diosa Juno delante de su estatua que se dignase conceder a sus hijos Cleóvis y Víton el premio de haberla honrado tanto la mayor gracia que ningún mortal hubiese jamás recibido hecha esta súplica asistieron los dos al sacrificio y al espléndido banquete y después se fueron a dormir en el mismo lugar sagrado donde les cogió un sueño tan profundo que nunca más despertaron de él los argivos honraron su memoria y dedicaron sus retratos en Delfos considerándolos como a unos varones esclarecidos a estos daba Solón el segundo lugar entre los felices oyendo lo cual Creso exclamó conmovido con que apreciáis en tan poco amigo ateniense la prosperidad que disfruto que ni siquiera me contáis por feliz al lado de esos hombres vulgares y a mí replicó Solón me hacéis esa pregunta a mí que sé muy bien cuán envidiosa es la fortuna y cuán amiga es de trastornar los hombres al cabo de largo tiempo puede suceder fácilmente que uno vea lo que no quisiera y sufra lo que no temía supongamos 70 años el término de la vida humana la suma de sus días será de 25.200 sin entrar en ella ningún mes intercalar pero si uno quiere añadir un mes cada dos años con la mira de que las estaciones vengan a su debido tiempo resultarán 35 meses intercalares y por ellos 1.050 días más pues en todos estos días de que constan los 70 años y que ascienden al número de 26.250 no se hallará uno solo que por la identidad de sucesos sea enteramente parecido a otro la vida del hombre o creso es una serie de calamidades en el día sois un monarca poderoso y rico a quien obedecen muchos pueblos pero no me atrevo a daros aún ese nombre que ambicionáis hasta que no sepa cómo habéis terminado el curso de vuestra vida un hombre por ser muy rico no es más feliz que otro que sólo cuenta con la subsistencia diaria si la fortuna no le concede disfrutar hasta el fin de su primera dicha y cuántos infelices vemos entre los hombres opulentos al paso que muchos con un moderado patriotismo gozan de la felicidad el que siendo muy rico es infeliz en dos cosas aventaja solamente al que es feliz pero no rico puede en primer lugar satisfacer todos sus antojos y en segundo tiene recursos para hacer frente a los contratiempos pero el otro le aventaja en muchas cosas pues además de que su fortuna le preserva de aquellos males disfruta de buena salud no sabe que son trabajos tiene hijos honrados en quienes se goza y se haya dotado de una hermosa presencia si a esto se añade que termine bien su carrera ved aquí el hombre feliz que buscáis pero antes que uno llegue al fin conviene suspender el juicio y no llamarle feliz désele entre tanto si se quiere el nombre de afortunado pero es imposible que ningún mortal reúna todos estos bienes porque así como ningún país produce cuanto necesita abundando de unas cosas y careciendo de otras y teniéndose por mejor aquel que da más de su cosecha del mismo modo no hay hombre alguno que de todo lo bueno se haya provisto y cualquiera que constantemente hubiese reunido mayor parte de aquellos bienes si después lograre una muerte plácida y agradable este señor es para mí quien merece con justicia el nombre de dichoso en suma es menester contar siempre con el fin pues hemos visto frecuentemente desmoronarse la fortuna de los hombres a quienes Dios había ensalzado más 33 este discurso sin mezcla de adulación ni de cortesanos miramientos desagradó a Creso el cual despidió a Solón teniéndolo por un ignorante que sin hacer caso de los bienes presentes fijaba la felicidad en el término de las cosas 34 después de la partida de Solón la venganza del cielo se dejó sentir sobre Creso en castigo a lo que parece de su orgullo por haberse creído el más dichoso de los mortales durmiendo una noche le asaltó un sueño en que se le presentaron las desgracias que amenazaban a su hijo de dos que tenía el uno era sordo y lisiado el otro llamado Atis el más sobresaliente de los jóvenes de su edad este perecería traspasado por una punta de hierro si el sueño se verificaba cuando Creso despertó se puso lleno de horror a meditar sobre él y desde luego hizo casar a su hijo y no volvió a encargarle el mando de sus tropas a pesar de que antes era el que solía conducir los lidios al combate ordenando además que los dardos lanzas y cuantas armas sirven para la guerra se retirasen de las habitaciones destinadas a los hombres y se llevasen a los cuartos de las mujeres no fuese que permaneciendo allí colgadas pudiese alguna caer sobre su hijo 35 mientras Creso disponía a las bodas llegó a Sardes un frigio de sangre real que había tenido la desgracia de ensangrentar sus manos con un homicidio involuntario puesto en la presencia del rey le pidió se dignase purificarle de aquella mancha lo que ejecutó Creso según los ritos del país que en esta clase de expansiones son muy parecidos a los de la Grecia concluida la ceremonia y deseoso de saber quién era y de dónde venía le habló así quién eres desgraciado de qué parte de Frigia vienes a qué hombre o mujer has quitado la vida soy respondió el extranjero hijo de Midas y nieto de Gordió me llamo Adrasto maté sin querer a un hermano mío y arrojado de la casa paterna falto de todo auxilio vengo a refugiarme a la vuestra bienvenido seas le dijo Creso pues eres de una familia amiga y aquí nada te faltará sufre la calamidad con buen ánimo y te será más llevadera Adrasto se quedó hospedado en el palacio de Creso 36 por el mismo tiempo un jabalí enorme del monte Olimpo devastaba los campos de los misios los cuales tratando de perseguirlo en vez de causarle daño lo recibían de él nuevamente por último enviaron sus disputados a Creso rogándole que les diese al príncipe su hijo con algunos mozos escogidos y perros de caza para matar aquella fiera Creso renovando la memoria del sueño les respondió con mi hijo no contéis porque es novio y no quiero distraerle de los cuidados que ahora lo ocupan os daré sí todos mis cazadores con sus perros encargándoles hagan con vosotros los mayores esfuerzos para ahuyentar de vuestro país el formidable jabalí fin de los capítulos 25 a 36 capítulos 37 a 48 del libro primero de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 37 pocos satisfechos quedaron los misios con esta respuesta cuando llegó el hijo de Creso e informado de todo habló a su padre en estos términos en otro tiempo padre mío la guerra y la caza me presentaban honrosas y brillantes ocasiones donde acreditar mi valor pero ahora me tenéis separado de ambos ejercicios sin haber dado yo muestras de flojedad ni de cobardía ¿con qué cara me dejaré ver en la corte de aquí en adelante al ir y volver del foro y de las concurrencias públicas? ¿en qué concepto me tendrán los ciudadanos? ¿qué pensará de mí la esposa con quien acabo de unir mi destino? Permitidme pues que asista a la caza proyectada o decidme por qué razón no me conviene ir a ella 38 Yo, hijo mío respondió Creso no he tomado estas medidas por haber visto en ti cobardía ni otra cosa que pudiese desagradarme un sueño me anuncia que morirás en breve traspasado por una punta de hierro por esto aceleré tus bodas y no te permito ahora ir a la caza por ver si logro mientras viva libertarte de aquel funesto presagio no tengo más hijo que tú pues el otro sordo y estropeado es como si no le tuviera 39 es justo replicó el joven que se os disimule vuestro temor y la custodia en que me habéis tenido después de un sueño tan aciago mas permitidme señor que os interprete la visión ya que parece no la habéis comprendido si me amenaza una punta de hierro que puedo temer de los dientes y garras de un jabalí y puesto que no vamos a lidiar con hombres no pongáis obstáculo a mi marcha 40 veo dijo Creso que me aventajas en la inteligencia de los sueños convencido de sus razones mudo de dictamen y te doy permiso para que vayas a caza 41 enseguida llamó a Adrasto y le dijo no pretendo amigo mío echarte en cara tu desventura bien sé que no eres ingrato recuérdote solamente que me debes tu expiación y que hospedado en mi palacio te proveo de cuanto necesitas ahora en cambio exijo de ti que te encargues de la custodia de mi hijo en esta cacería no sea que en el camino salgan ladrones a dañaros a ti además te conviene una expedición en que podrás acreditar el valor heredado de tus mayores y la fuerza de tu brazo 42 nunca señor respondió Adrasto que entraría de buen grado en esta que pudiendo llamarse partida de diversión desdice del miserable estado en que me veo y por eso he me abstenido hasta de frecuentar la sociedad de los jóvenes afortunados pero agradecido a vuestros beneficios y debiendo corresponder a ellos estoy pronto a ejecutar lo que me mandáis y quedad seguro que desempeñaré con todo esmero la custodia de vuestro hijo para que torne sano y salvo a vuestra casa 43 dichas estas palabras parten los jóvenes acompañados de una tropa escogida y provistos de perros de caza llegados a las sierras del Olimpo buscan la fiera la levantan y rodean y disparan contra ella una lluvia de dardos en medio de la confusión quiere la fortuna ciega que el huésped purificado por Creso de su homicidio el desgraciado Adrasto disparando un dardo contra el jabalí en vez de dar en la fiera dé en el hijo mismo de su bienhechor en el príncipe infeliz que traspasado con aquella punta cumple muriendo la predicción del sueño de su padre al momento despachan un correo para Creso con la nueva de lo acaecido el cual llegando a Sardes dale cuenta del choque y de la infausta muerte de su hijo 44 Turba se Creso al oír la noticia y se lamenta particularmente de que haya sido el matador de su hijo aquel cuyo homicidio había el expiado en el arrebato de su dolor invoca al dios de la expiación al dios de la hospitalidad al dios que preside a las íntimas amistades nombrando con estos títulos a Júpiter y poniéndole por testigo de la paga atroz que recibe de aquel cuyas manos ensangrentadas ha purificado a quien ha recibido como huésped bajo su mismo techo y que escogido para compañero y custodio de su hijo se había mostrado su mayor enemigo después de estos lamentos llegan los lidios con el cadáver y detrás el matador el cual puesto delante de Creso lo insta con las manos extendidas para que lo sacrifique sobre el cuerpo de su hijo renovando la memoria de su primera desventura y diciendo que ya no debe vivir después de haber dado muerte a su mismo espiador pero Creso a pesar del sentimiento y luto doméstico que le aflige se compadece de adrasto y le habla en estos términos ya tengo amigo toda la venganza y desagravio que pudiera desear en el hecho de ofrecerte a morir tú mismo pero ah no es tuya la culpa sino del destino y quizá de la deidad misma que me pronosticó en el sueño lo que había de suceder Creso hizo los funerales de su hijo con la pompa correspondiente y el infeliz hijo de Midas y nieto de Gordio el homicida involuntario de su hermano y el hijo de su expiador el fugitivo adrasto cuando vio quieto y solitario el lugar del sepulcro condenándose a sí mismo por el más desdichado de los hombres se degolló sobre el túmulo con sus propias manos 46 Creso Creso privado de su hijo cubriose de luto por dos años al cabo de los cuales reflexionando que el imperio de Astiajes hijo de Ciaxares había sido destruido por Ciro hijo de Cambises y que el poder de los persas iba creciendo de día en día suspendió su llanto y se puso a meditar sobre los medios de abatir la dominación persiana antes que llegara a la mayor grandeza con esta idea quiso hacer prueba de la verdad de los oráculos tanto de la Grecia como de la Libia y despachó diferentes comisionados a Delfos a Albas lugar de los Foseos y a Dodona como también a los oráculos de Anfiárao y de Trofonio y al que hay en Branquidas en el territorio de Mileto estos fueron los oráculos que consultó en la Grecia y asimismo envió sus diputados al templo de Ammón en la Libia su objeto era explorar lo que cada oráculo respondía si los hallaba conformes consultarles después si emprendería la guerra contra los persas 47 antes de marchar dio a sus comisionados estas instrucciones que llevasen bien la cuenta de los días empezando desde el primero que saliesen de Sardes que al centésimo consultasen el oráculo en estos términos ¿en qué cosa se está ocupando en este momento el rey de los lidios Creso hijo de Aliates? y que tomándolas por escrito le trajesen la respuesta de cada oráculo nadie refiere lo que los demás oráculos respondieron pero en Delfos luego que los lidios entraron en el templo o hicieron la pregunta que se les había mandado respondió la Pitia con estos versos sé del mar la medida y de su arena el número contar no hay sordo alguno a quien no entienda y oigo al que no habla percibo la fragancia que despide la tortuga cocida en la vasija de bronce con la carne de cordero teniendo bronce abajo y bronce arriba los lidios tomando estos versos de la boca profética de la Pitia los pusieron por escrito y volviéronse con ellos a Sardes llegaban entre tanto las respuestas de los otros oráculos ninguna de las cuales satisfizo a Creso pero cuando halló la de Delfos la recibió con veneración persuadido de que allí sólo residía un verdadero Numen pues ningún otro sino él había dado con la verdad el caso era que llegado el día prescrito a los comisionados para la consulta de los dioses discurrió Creso una ocupación que fuese difícil de adivinar y partiendo en varios pedazos una tortuga y un cordero se puso a cocerlos en una vasija de bronce tapándola con una cobertera del mismo metal fin de los capítulos 37 a 48 capítulos 49 a 60 del libro primero de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 49 esta ocupación era conforme a la respuesta de Delfos la que dio el oráculo de Anfiarao a los lidios que la consultaron sin faltar a ninguna de las ceremonias usadas en aquel templo no puedo decir cual fuera y solo se refiere que por ella quedó persuadido Creso de que también aquel oráculo gozaba del don de profecía 50 después de esto procuró Creso ganarse el favor de la deidad que reside en Delfos a fuerza de grandes sacrificios pues por una parte subieron hasta el número de 3.000 las víctimas escogidas que allí ofreció y por otra mandó levantar una grande pira de lechos dorados y plateados de tazas de oro de vestidos y túnicas de púrpura y después la pegó fuego ordenando también a todos los lidios que cada uno se esmerase en sus sacrificios cuanto les fuera posible hecho esto mandó derretir una gran cantidad de oro y fundir con ella unos como medios ladrillos de los cuales los más largos eran de 6 palmos y los más cortos de 3 teniendo de grueso un palmo todos componían el número de 117 entre ellos había 4 de oro acrisolado que pesaba cada uno 2 talentos y medio los demás ladrillos de oro blanquecino eran del peso de 2 talentos labró también de oro refinado la efigie de un león del peso de 10 talentos este león que al principio se hallaba erigido sobre los medios ladrillos cayó de su base cuando se quemó el templo de Delfos y al presente se hallan el tesoro de los corintios pero con sólo el peso de 6 talentos y medio habiendo mermado 3 y medio que el incendio consumió 51 fabricados estos dones envió Creso juntamente con ellos otros regalos que consistían en dos grandes tazas la una de oro y la otra de plata la de oro estaba a mano derecha al entrar en el templo y la de plata a la izquierda si bien ambas después de abrasado el templo mudaron también de lugar pues la de oro que pesa 8 talentos y medio y 12 minas más se guarda en el tesoro de los clazomenios y la de plata en un ángulo del portal al entrar del templo la cual tiene de cabida a 600 cántaros y en ella ameran los de Delfos el vino de la fiesta de la teofanía dicen ser obra de Teodoro Samio y lo creo así pues no me parece por su mérito pieza de artífice común envió a sí mismo cuatro tinajas de plata depositadas actualmente en el tesoro de los de Corinto y consagró también dos aguamaniles uno de oro y otro de plata en el último se ve grabada esta inscripción don de los lacedemonios los cuales dicen ser suya la dádiva pero lo dicen sin razón siendo una de las ofrendas de Creso la verdad es que cierto sujeto de Delfos cuyo nombre conozco aunque no le manifestaré le puso aquella inscripción queriéndose congraciar con los lacedemonios el niño por cuya mano sale el agua sí que es don de los lacedemonios no siéndolo ninguno de los dos aguamaniles muchas otras dádivas envió Creso que nada tenían de particular entre ellas ciertos globos de plata fundida y una estatua de oro de una mujer alta tres codos que dicen los Delfos ser la panadera de Creso ofreció también el collar de oro y los cinturones de su mujer 52 informado Creso del valor de Anfiarao y de su desastrado fin le ofreció un escudo todo él de oro puro y juntamente una lanza de oro macizo con el asta del mismo metal entre ambas ofrendas se conservan hoy en Tebas guardadas en el templo de Apolo Ismenio 53 los lidios encargados de llevar a los templos estos dones recibieron orden de Creso para hacer a los oráculos la siguiente pregunta Creso monarca de los lidios y de otras naciones bien seguro de que son solos vuestros oráculos los que hay en el mundo verídicos os ofrece estas dádivas debidas a vuestra divinidad y numen profético y os pregunta de nuevo si será bien emprender la guerra contra los persas y juntar para ella algún ejército confederado ambos oráculos convinieron en una misma respuesta que fue la de pronosticar a Creso que si movía sus tropas contra los persas acabaría con un grande imperio y le aconsejaron que informado primero de cual pueblo entre los griegos fuese el más poderoso hiciese con él un tratado de alianza 54 sobremanera contento Creso con la respuesta y envanecido con la esperanza de arruinar el imperio de Ciro envió nuevos diputados a la ciudad de Delfos y averiguado el número de sus moradores regaló a cada uno dos monedas o estáteres de oro en retorno los Delfios dieron a Creso y a los Lidios la prerrogativa en las consultas la presidencia de las juntas la inmunidad en las aduanas y el derecho perpetuo de filiación a cualquier Lidio que quisiese ser su ciudadano 55 tercera vez consultó Creso al oráculo por hallarse bien persuadido de su veracidad la pregunta estaba reducida a saber si sería largo su reinado a la cual respondió la Pitia de este modo cuando el rey de los medos fuere un mulo huye entonces alernio pedregoso o Lidio delicado y no te quedes a mostrarte cobarde y sinvergüenza 56 cuando estos versos llegaron a noticia de Creso holgóse más con ellos que con los otros persuadido de que nunca por un hombre reinaría entre los medos un mulo y que por lo mismo ni él ni sus descendientes dejarían jamás de mantenerse en el trono pasa después a averiguar con mucho esmero quienes de entre los griegos fuesen los más poderosos a fin de hacerlos sus amigos y por los informes halló que sobresalían particularmente los lacedemonios y los atenienses aquellos entre los dorios y estos entre los jonios aquí debo prevenir que antiguamente dos eran las naciones más distinguidas en aquella región la pelásgica y la helénica de las cuales la una jamás salió de su tierra y la otra mudó de asiento muy a menudo en tiempo de su rey de Eucalión habitaba en la Ptiótida y en tiempo de Doro el hijo de Heleno ocupaba la región Isteótida que está al pie de los montes Osa y Olimpo arrojados después por los cadmeos de la Isteriótida establecieron su morada en Pindo y se llamó con el nombre de Macedno desde allí pasó a la Adriópida y viniendo por fin al Peloponeso se llamó la gente dórica 57 cuál fuese la lengua que hablaban los pelásgos no puedo decir de positivo con todo nos podemos regir por ciertas conjeturas tomadas de los pelásgos que todavía existen primero de los que habitan la ciudad de Crestona situada sobre los cirrenos los cuales en lo antiguo fueron vecinos de los que ahora llamamos dorienses y moraban entonces en la región que al presente se llama la Tesaliótida segundo de los pelásgos que en el El Esponto fundaron a Placia y a Seilace los cuales fueron antes vecinos de los atenienses tercero de los que se hallan en muchas ciudades pequeñas bien que hayan mudado su antiguo nombre de pelásgos por las conjeturas que nos dan todos estos pueblos podremos decir que los pelásgos debían hablar algún lenguaje bárbaro y que la gente ática siendo pelasga al incorporarse con los helenos debió de aprender la lengua de estos abandonando la suya propia lo cierto es que ni los de Crestona ni los de Placia ciudades que hablan entre sí una misma lengua la tienen común con ninguno de aquellos pueblos que son ahora sus vecinos de donde se infiere que conservan el carácter mismo de la lengua que consigo trajeron cuando se fugaron en aquellas regiones 58 por el contrario la nación helénica a mi parecer habla siempre desde su origen el mismo idioma débil y separada de la pelásgica empezó a crecer de pequeños principios y vino a formar un grande cuerpo compuesto de muchas gentes mayormente cuando se le fueron allegando y uniendo en gran número otras bárbaras naciones y de aquí dimanó según yo imagino que la nación de los pelasgos que era una de las bárbaras nunca pudiese hacer grandes progresos 59 de estas dos naciones oía decir Creso que el ática se hallaba oprimida por Pisistrato que a la sazón era señor o tirano de los atenienses a su padre Hipócrates asistiendo a los juegos olímpicos le sucedió un gran prodigio y fue que las calderas que tenía ya prevenidas para un sacrificio llenas de agua y de carne sin que las tocase el fuego se pusieron a hervir de repente hasta derramarse el lacedemonio Quilón que presenció aquel portento previno dos cosas a Hipócrates la primera que nunca se casase con mujer que pudiese darle sucesión y la segunda que si estaba casado se divorciase luego y desconociese por hijo al que ya hubiese tenido por no haber seguido estos consejos le nació después Pisistrato el cual aspirando a la tiranía y viendo que los atenienses litorales capitaneados por Megacles hijo de Alcmeón se habían levantado contra los habitantes de los campos conducidos por Licurgo el hijo de Aristoclaides formó un tercer partido bajo el pretexto de defender a los atenienses de las montañas y para salir con su intento urdió la trama de este modo hízose herir a sí mismo y a los mulos de su carroza y se fue hacia la plaza como quien huía de sus enemigos fingiendo que le habían querido matar en el camino de su casa de campo llegado a la plaza pidió al pueblo que pues él antes se había distinguido mucho en su defensa ya cuando general contra los megarenses ya en la toma de Nicea y con otras grandes empresas y servicios tuviesen a bien concederle alguna guardia para la seguridad de su persona engañado el pueblo con tal artificio diole ciertos hombres escogidos que lo escoltasen y siguiesen los cuales estaban armados no de lanzas sino de clavas auxiliado por estos se apoderó Pisistrato de la ciudadela de Atenas y por este medio llegó a hacerse dueño de los atenienses pero sin alterar el orden de los magistrados ni mudar las leyes contribuyó mucho y bien al adorno de la ciudad gobernando bajo el plan antiguo 60 poco tiempo después unidos entre sí los partidarios de Megacles y los de Licurgo lograron quitar el mando a Pisistrato y echarlo de Atenas no bien los dos partidos acabaron de expelerle cuando volvieron de nuevo a la discordia y sedición entre sí mismos Megacles que se vio sitiado por sus enemigos despachó un mensajero a Pisistrato ofreciéndole que si tomaba a su hija por mujer le daría en dote el mando de la república admitida la proposición y otorgadas las condiciones discurrieron para la vuelta de Pisistrato el artificio más grosero que en mi opinión pudiera imaginarse mayormente si se observa que los griegos eran tenidos ya de muy antiguo por más astutos que los bárbaros y menos expuestos a dejarse deslumbrar de tales necedades y que se trataba de engañar a los atenienses reputados por los más sabios y perspicaces de todos los griegos en el partido pecinense había una mujer hermosa llamada Fía con la estatura de cuatro codos menos tres dedos armada completamente y vestida con un traje que la hiciese parecer mucho más bella y majestuosa la colocaron en una carroza y la condujeron a la ciudad enviando delante sus emisarios y pregoneros los cuales cumplieron bien con su encargo y hablaron al pueblo en esta forma recibid oh atenienses de buena voluntad a Pisistrato a quien la misma diosa Minerva restituye a su alcázar haciendo con él una demostración nunca usada con otro mortal esto iban gritando por todas partes de suerte que muy en breve se extendió la fama del hecho por la ciudad y la comarca y los que se hallaban en la ciudadela creyendo ver en aquella mujer a la diosa misma la dirigieron sus votos y recibieron a Pisistrato fin de los capítulos 49 a 60 capítulos 61 a 72 del libro primero de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 61 recobrada de este modo la tiranía y cumpliendo con lo pactado tomó Pisistrato por mujer a la hija de Megacles ya entonces tenía hijos crecidos y no queriendo aumentar su número con motivo de la creencia según la cual todos los alcmeónidas eran considerados como una raza impía nunca conoció a su nueva esposa en la forma de vida irregular si bien ella al principio tuvo la cosa oculta después la descubrió a su madre y esta a su marido Megacles lo llevó muy a mal viendo que así le deshonraba Pisistrato y por resentimiento se reconcilió de nuevo con los amotinados entre tanto Pisistrato instruido de todo abandonó el país y se fue a Eretria donde consultando con su hijo le pareció bien el dictamen de Hipias sobre recuperar el mando y al efecto trataron de recoger donativos de las ciudades que les eran más adictas entre las cuales sobresalió la de los tebanos por su liberalidad pasado algún tiempo quedó todo preparado para el éxito de la empresa así porque los argivos gente asalariada para la guerra habían ya concurrido del peloponeso como porque un cierto Ligdamis natural de Naxos habiéndoseles reunido voluntariamente con hombres y dinero los animaba sobremanera a la expedición 62 partiendo por fin de Eretria volvieron a Lática once años después de su salida y se apoderaron primeramente de Maratón atrincherados en aquel punto se les iban reuniendo no solamente los partidarios que tenían en la ciudad sino también otros de diferentes distritos a quienes acomodaba más el dominio de un señor que la libertad del pueblo su ejército se aumentaba con la gente que acudía pero los atenienses que moraban en la misma Atenas miraron la cosa con indiferencia todo el tiempo que gastó Pisistrato en recoger dinero y cuando después ocupó a Maratón hasta que sabiendo que marchaba contra la ciudad salieron por fin a resistirle los dos ejércitos caminaban a encontrarse y llegando al templo de Minerva la Palénida hicieron alto uno en frente del otro entonces fue cuando Anfilito el célebre adivino de Arcanania arrebatado de su estro se presentó a Pisistrato y la vaticinó de este modo echado el lance está la red tendida los atunes de noche se presentan al resplandor de la callada luna 63 Pisistrato comprendido el vaticinio y diciendo que lo recibía con veneración puso en movimiento sus tropas muchos de los atenienses que habían salido de la ciudad acababan entonces de comer unos se entretenían jugando a los dados y otros reposaban por lo cual cayendo de repente sobre ellos las tropas de Pisistrato se vieron obligados a huir para que se mantuviesen dispersos discurrió Pisistrato el ardid de enviar unos muchachos a caballo que alcanzando a los fugitivos los exhortasen de su parte a que tuviesen buen ánimo y se retirasen cada uno a su casa 64 así lo hicieron los atenienses y logró Pisistrato apoderarse de Atenas por tercera vez dueño de la ciudad procuró arraigarse en el mando con mayor número de tropas auxiliares y con el aumento de las rentas públicas tanto recogidas en el país mismo como venidas del río Estrimón con el mismo fin tomó en rehenes a los hijos de los atenienses que sin entregarse luego a la fuga le habían hecho frente y los depositó en la isla de Naxos de la cual se había apoderado por las armas y cuyo gobierno había confiado a Ligdamis ya obedeciendo a los oráculos había purificado antes la isla de Delos mandando desenterrar todos los cadáveres que estaban sepultados en todo el distrito que desde el templo se podía alcanzar con la vista haciéndolos enterrar en los demás lugares de la isla Pisistrato pues tenía bajo su dominación a los atenienses de los cuales algunos habían muerto en la guerra y otros en compañía de los alcmeónidas se habían ausentado de su patria 65 esto era el estado en que supo Creso que entonces se hallaban los atenienses de los lacedemonios averiguó que libres ya de sus anteriores apuros habían recobrado la superioridad en la guerra contra los de Tegea porque en el reinado de León y Egesicles a pesar de que los lacedemonios habían salido bien en otras guerras sin embargo en la que sostenían contra los de Tegea habían sufrido grandes reveses estos mismos lacedemonios se gobernaban en lo antiguo por las peores leyes de toda la Grecia tanto en su administración interior como en sus relaciones con los extranjeros con quienes eran insociables pero tuvieron la dicha de mudar sus instituciones por medio de Licurgo el hombre más acreditado de todos los esparciatas a quien cuando fue a Delfos para consultar al oráculo al punto mismo de entrar en el templo le dijo la Pitia a mi templo tú vienes o Licurgo de jove amado y de los otros dioses que habitan los palacios del Olimpo dudo llamarte Dios u hombre llamarte y en la perplejidad en que me veo como Dios o Licurgo te saludo también afirman algunos que la Pitia le enseñó los buenos reglamentos de que ahora usan los esparciatas aunque los lacedemonios dicen que siendo tutor de su sobrino Leo Botas rey de los espartanos los trajo de Creta en efecto apenas se encargó de la inicia cuando mudó enteramente la legislación y tomó las precauciones necesarias para su observancia después ordenó la disciplina militar estableciendo las enotias triécadas y sisitias y últimamente instituyó los éforos y los senadores 66 de este modo lograron los lacedemonios el mejor orden en sus leyes y gobierno y lo debieron a Licurgo a quien tienen en la mayor veneración habiéndole consagrado un templo después de sus días establecidos en un país excelente y contando con una población numerosa hicieron muy en breve grandes progresos con lo cual no pudiendo ya gozar en paz de su misma prosperidad y teniéndose por mejores y más valientes que los arcades consultaron en Delfos acerca de la conquista de toda la Arcadia cuya consulta respondió así la Pitia la Arcadia pides esto es demasiado concederla no puedo porque en ella de la dura bellota alimentados muchos existen que vedarlo intenten yo nada te la envidio en lugar suyo puedes pisar el suelo de Tegea y con Soga medir su hermoso campo después que los lacedemonios oyeron la respuesta sin meterse con los demás arcades emprendieron su expedición contra los de Tegea y engañados con aquel oráculo doble y ambiguo se apercibieron de grillos y sogas como si en efecto hubiesen de cautivar a sus contrarios pero sucedió les al revés porque perdida la batalla los que de ellos quedaron cautivos atados con las mismas prisiones de que venían provistos fueron destinados a labrar los campos del enemigo los grillos que sirvieron entonces para los lacedemonios se conservan aún en Tegea colgados alrededor del templo de Minerva 67 al principio de la guerra los lacedemonios pelearon siempre con desgracia pero en tiempo de Creso y siendo reyes de Esparta Anaxándridas y Aristón adquirieron la superioridad del modo siguiente aburridos de su mala suerte enviaron diputados a Delfos para saber a qué dios debían aplacar con el fin de hacerse superiores a sus enemigos los de Tegea el oráculo respondió que lo lograrían con tal que recobrasen los huesos de Orestes el hijo de Agamenón mas como no pudiesen encontrar la urna en que estaban depositados acudieron de nuevo al templo pidiendo que les manifestase el lugar donde el héroe yacía la Pitia respondió a los enviados en estos términos en un llano de Arcadia está Tegea allí dos vientos soplan impelidos por una fuerza poderosa y luego hay golpe y contragolpe y la dureza de los cuerpos se hiere mutuamente allí del alma tierra en las entrañas encontrarás de Agamenón al hijo llevarásle contigo si a Tegea con la victoria dominar pretendes oída esta respuesta continuaron los lacedemonios en sus pesquisas sin poder hacer el descubrimiento que deseaban hasta tanto que Liches uno de aquellos esparciatas a quienes llaman beneméritos dio casualmente con la urna llámanse beneméritos aquellos cinco soldados que siendo los más veteranos entre los de a caballo cumplido su tiempo salen del servicio si bien el primer año de su salida para que no se entorpezcan con la ociosidad se les envía de un lugar a otro unos acá y otros allá 68 Liches pues siendo uno de los beneméritos favorecido de la fortuna y de su buen discurso descubrió lo que se deseaba como los dos pueblos estuviesen en comunicación con motivo de las treguas se hallaba Liches en una fragua del territorio de Tegea viendo lleno de admiración la maniobra de machacar a golpe el hierro al mirarle tan pasmado suspendió el herrero su trabajo y le dijo afemía la conamigo que si hubieses visto lo que yo otra fuera tu admiración a la que ahora muestras al vernos trabajar en el hierro porque has de saber que cavando en el corral con el objeto de abrir un pozo tropecé con un ataúd de siete codos de largo y como nunca había creído que los hombres antiguamente fuesen mayores de lo que somos ahora tuve la curiosidad de abrirla y encontré un cadáver tan grande como ella misma me dile y le volví a cubrir oyendo Liches esta relación se puso a pensar que tal vez podía ser aquel muerto el orestes de quien hablaba el oráculo conjeturando que los dos fuelles del herrero serían quizá los dos vientos el yunque y el martillo el golpe y el contragolpe y en la maniobra de batir el hierro se figuraba descubrir el mutuo choque de los cuerpos duros revolviendo estas ideas en su mente se volvió a Esparta y dio cuenta de todas sus conciudadanos los cuales concertada contra él una calumnia le acusaron y condenaron a destierro refugiándose a Tejea el desterrado voluntario y dando razón al herrero de su desventura la quiso tornar en arriendo aquel corral y si bien él se le dificultaba al cabo se lo supo persuadir y estableció allí su casa con esta ocasión descubrió cavando el sepulcro recogió los huesos y fuese con ellos a Esparta desde aquel tiempo siempre que vinieron a las manos las dos ciudades quedaron victoriosos los lacedemonios por quienes ya había sido conquistada una gran parte del peloponeso 69 informado Creso de todas estas cosas envió a Esparta a sus embajadores llenos de regalos y bien instruidos de cuanto debían decir para negociar una alianza llegados que fueron se explicaron en estos términos Creso rey de los lidios y de otras naciones prevenido por el dios que habita en Delfos de cuanto le importa contraer amistad con el pueblo griego y viene informado de que vosotros hola cedemonios sois los primeros y principales de toda la Grecia acude a vosotros queriendo en conformidad del oráculo ser vuestro amigo y aliado de buena fe y sin dolo alguno esta fue la propuesta de Creso por medio de sus enviados los lacedemonios que ya tenían noticia de la respuesta del oráculo muy complacidos con la venida de los lidios formaron con solemne juramento el tratado de paz y alianza con Creso a quien ya estaban obligados por algunos beneficios que de él antes habían recibido porque habiendo enviado a Sardes a comprar el oro que necesitaban para fabricar la estatua de Apolo que hoy está colocada en Tórnax de la Laconia Creso no quiso tomarles dinero alguno y les dio el oro de regalo 70 por este motivo y por la distinción que con ellos usaba Creso anteponiéndolos a los demás griegos vinieron gustosos los lacedemonios en la alianza propuesta y queriendo mostrarse agradecidos mandaron trabajar con el objeto de regalársela a Creso una pila de bronce que podía contener 300 cántaros estaba adornada por de fuera hasta el borde con la escultura de una porción de animalitos esta pila no llegó a Sardes refiriéndose de dos maneras el extravío que padeció en el camino los lacedemonios dicen que habiendo llegado cerca de Samos noticiosos del presente aquellos isleños salieron con sus naves y la robaron pero los samios cuentan que navegando muy despacio los lacedemonios encargados de conducirla oyendo en el viaje que Sardes juntamente con Creso habían caído en poder del enemigo la vendieron ellos mismos en Samos a unos particulares quienes la dedicaron en el templo de Juno y que tal vez los lacedemonios a su vuelta dirían que los samios se la habían quitado violentamente 71 entre tanto Creso deslumbrado con el oráculo y creyendo acabar en breve con Ciro y con el imperio de los persas preparaba una expedición contra Capadocia al mismo tiempo cierto lidio llamado Sandamis respetado ya por su sabiduría y circunspección y celebre después entre los lidios por el consejo que dio a Creso le habló de esta manera veo señor que preparáis una expedición contra unos hombres que tienen de pieles todo su vestido que criados en una región áspera no comen lo que quieren sino lo que pueden adquirir y que no beben vino ni saben el gusto que tienen los higos ni manjar alguno delicado si los venciereis que podréis quitar a los que nada poseen pero si sois vencido reflexionad lo mucho que tenéis que perder yo temo que si llegan una vez a gustar de nuestras delicias les tomarán tal afición que no podremos después ahuyentarlos por mi parte doy gracias a los dioses de que no hayan inspirado a los persas el pensamiento de venir contra los lidios este discurso no hizo impresión alguna en el ánimo de Creso a pesar de la exactitud con que pintaba el estado de los persas los cuales antes de la conquista de los lidios ignoraban toda especie de comodidad y regalo los capadocios a quienes los griegos llaman sirios habían sido súbditos de los medos antes que dominasen los persas y en la actualidad obedecían a Ciro porque los límites que dividían el imperio de los medos del de los lidios estaban en el río Alis el cual bajando del monte armenio corre por la Cilicia y desde allí va dejando a los mantienos a la derecha y a los frigios a la izquierda después se encamina hacia el viento Boreas y pasa por entre los Sirocapadocios y los Paflagonios tocando a estos por la izquierda y aquellos por la derecha de este modo el río Alis atraviesa y separa casi todas las provincias del Asia Inferior desde el mar que está en frente de Chipre hasta el ponto Euxino pudiendo considerarse este tramo de tierra como la cerviz de toda aquella región su longitud puede regularse en cinco días de camino para un hombre sobremanera diligente fin de los capítulos 61 a 72 capítulos 73 a 84 del libro primero de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 73 marchó Creso contra la Capadocia deseoso de añadir a sus dominios aquel feraz terreno y más todavía de vengarse de Ciro confiado en las promesas del oráculo su resentimiento dimanaba de que Ciro tenía prisionero a Astiajes pariente de Creso después de haberlo vencido en batalla campal este parentesco de Creso con Astiajes fue contraído del modo siguiente una partida de escitas pastores con motivo de una sedición doméstica se refugió al territorio de los Bledos en tiempo que reinaba Ciaxares hijo de Fraortes y nieto de Dejoces este monarca los recibió al principio benignamente y como a unos infelices que se acogían a su protección y en prueba del aprecio que de ellos hacía les confió ciertos mancebos para que aprendiesen su lengua y el manejo del arco pasado algún tiempo como ellos fuesen a menudo a cazar y siempre volviesen con alguna presa un día quiso la mala suerte que no trajesen nada vueltos así con las manos vacías Ciaxares que no sabía reportarse en los ímpetus de la ira los recibió ásperamente y los llenó de insultos ellos que no creían haber merecido semejante el traje determinaron vengarse de él haciendo pedazos a uno de los jóvenes sus discípulos al cual guisado del mismo modo que solían guisar la caza se lo dieron a comer a Ciaxares y a sus convidados y al punto huyeron con toda diligencia a Sardes ofreciéndose al servicio de aliates 74 de este principio no queriendo después aliates entregar los escitas a pesar de las reclamaciones de Ciaxares se originó entre Lidios y Bledos una guerra que duró cinco años en cuyo tiempo la victoria se declaró alternativamente por unos y otros en las diferentes batallas que se dieron hubo una nocturna en el año sexto de la guerra que ambas naciones proseguían con igual suceso porque en medio de la batalla misma se les convirtió el día repentinamente en noche mutación que tal es Milesio había predicho a los Jonios fijando el término de ella en aquel año mismo en que sucedió entonces Lidios y Medos viendo el día convertido en noche no sólo dejaron la batalla comenzada sino que tanto los unos como los otros se apresuraron a poner fin a sus discordias con un tratado de paz los intérpretes y medianeros de esta pacificación fueron Siemneis de Cilice y Labinetto de Babilonio los cuales no sólo les negociaron la reconciliación mutua sino que aseguraron la paz uniéndolos con el vínculo del matrimonio pues ajustaron que Aliates diese a su hija Arienis por mujer a Astiajes hijo de Ciaxares entre estas naciones las ceremonias solemnes de la confederación vienen a ser las mismas que entre los griegos y sólo tienen de particular que haciéndose en los brazos una ligera incisión se lamen mutuamente la sangre 75 Astiajes como he dicho fue a quien Ciro venció y por más que era su abuelo materno le tuvo prisionero por los motivos que significaré después a su tiempo y lugar irritado Creso contra el proceder de Ciro envió primero a saber de los oráculos si sería bien emprender la guerra contra los persas y persuadido de que la respuesta capciosa que le dieron era favorable a sus intentos emprendió después aquella expedición contra una provincia persiana luego que llegó Creso al río Alis pasó su ejército por los puentes que según mi opinión allí mismo había a pesar de que los griegos refieren que fue Tales Milesio quien facilitó el modo de pasarlo porque dicen que no sabiendo Creso cómo haría para que pasasen sus tropas a la otra parte del río por no existir entonces los puentes que hay ahora Tales que se hallaba en el campo le dio un expediente para que el río que corría a la siniestra del ejército corriese también a la derecha dicen que por más arriba de los reales hizo abrir un cauce profundo que en forma de semicírculo cogiese al ejército por las espaldas y que así extrajo una parte del agua y volvió a introducirla en el río por más abajo del campo con lo cual formándose dos corrientes quedaron ambas igualmente badeables y aún quieren algunos que la madre antigua quedase del todo seca con lo que yo no me conformo porque entonces cómo hubieran podido repasar el río cuando estuviesen de vuelta 76 habiendo Creso pasado el alis con sus tropas llegó a una comarca de Capadocia llamada Apteria que es la parte más fuerte y segura de todo el país cerca de Sínope ciudad situada casi en la costa del Ponto Euxino establecido allí su ejército taló los campos de los sirios tomó la ciudad de los pterianos a quienes hizo esclavos y asimismo otras de su contorno quitando la libertad y los bienes a los sirios que en nada le habían agraviado entre tanto Ciro habiendo reunido sus fuerzas y tomado después todas las tropas de las provincias intermedias venía marchando contra Creso y antes de emprender género alguno de ofensa envió sus heraldos a los jonios para ver si los podría separar de la obediencia del monarca Lidio en lo cual no quisieron ellos consentir marchó entonces contra el enemigo y provocándose mutuamente luego que llegaron a verse envistiéronse en Teria los dos ejércitos y se trabó una acción general en la que cayeron muchos de una y otra parte hasta que por último los separó la noche sin declararse por ninguno la victoria tanto fue el valor con que entrambos pelearon 87 Creso poco satisfecho del suyo por ser el número de sus tropas inferior a las de Ciro viendo que este dejaba de acometerle al día siguiente determinó volver a Sardes con el designio de llamar a los egipcios en conformidad del tratado de alianza que había concluido con Amasis rey de aquel país aún primero que lo hiciese con los lacedemonios se proponía también hacer venir a los babilonios de quienes entonces era soberano la bineto y con los cuales estaba igualmente confederado y asimismo pensaba requerir a los lacedemonios para que estuviesen prontos el día que se les señalase reunidas todas estas tropas con las suyas estaba resuelto a descansar el invierno y marchar de nuevo contra el enemigo al principio de la primavera con este objeto partió para Sardes y despachó a sus aliados unos mensajeros que les previniesen que de allí a cinco meses juntasen sus tropas en aquella ciudad él desde luego licenció el ejército con el cual acababa de pelear contra los persas siendo de tropas mercenarias bien lejos de imaginar que Ciro dada una batalla tan sin ventaja ninguna se propusiese dirigir su ejército hacia la capital de la Lidia 78 en tanto que Creso tomaba estas medidas sucedió que todos los arrabales de Sardes se llenaron de sierpes que los caballos dejando su pasto se iban comiendo según aquellas se mostraban admirado Creso de este raro portento envió inmediatamente unos diputados a consultar con los adivinos de Telmeso en efecto llegaron allá pero instruidos por los telmesenses de lo que quería decir aquel prodigio no tuvieron tiempo de participárselo al rey pues antes que pudiesen volver de su consulta ya Creso había sido hecho prisionero lo que respondieron los adivinos fue que no tardaría mucho en venir un ejército extranjero contra la tierra de Creso el cual en llegando sujetaría a los naturales dando por razón de su dicho que la sierpe era un reptil propio del país siendo el caballo animal guerrero y advenedizo esta fue la interpretación que dieron a Creso a la sazón ya prisionero si bien nada sabían ellos entonces de cuanto pasaba en Sardes y con el mismo Creso 79 cuando Ciro vio después de la batalla de Pteria que Creso levantaba su campo y tuvo noticia del ánimo en que se hallaba de despedir las tropas luego que llegase a su capital tomó acuerdo sobre la situación de las cosas y halló que lo más útil y acertado sería marchar cuanto antes con todas sus fuerzas a Sardes primero que se pudiesen juntar otra vez las tropas lidias no bien adoptó este partido cuando lo puso en ejecución caminando con tanta diligencia que él mismo fue el primer correo que dio el aviso a Creso de su llegada este quedó confuso y en el mayor apuro viendo que la cosa le había salido enteramente al revés de lo que presumía mas no por eso dejó de presentarse en el campo con sus lidios en aquel tiempo no había en toda el Asia nación alguna más varonil ni esforzada que la lidia y peleando a caballo con grandes lanzas se distinguían los combates por su destreza singular 80 hay delante de Sardes una llanura espaciosa y elevada donde concurrieron los dos ejércitos por ella corren muchos ríos entre ellos el Hilo y todos van a dar en otro mayor llamado Hermo el cual bajando de un monte dedicado a la madre de los dioses Dindimene va a desaguar en el mar cerca de la ciudad de Focea en esta llanura viendo Ciro a los lidios formados en orden de batalla y temiendo mucho a la caballería enemiga se valió de cierto ardid que el Medo Arpago le sugirió mandó reunir cuantos camellos seguían al ejército cargados de víveres y bagajes y quitándoles las cargas hizo montar en ellos unos hombres vestidos con el mismo traje que suelen llevar los soldados de a caballo dio orden para que estos camellos así prevenidos se pusiesen en las primeras filas delante de la caballería de Creso que su infantería siguiese después y que detrás de ésta se formase toda su caballería mandó circular por sus tropas la orden de que no diesen cuartel a ninguno de los lidios y que matasen a todos los que les pusieran a tiro pero que no quitasen la vida a Creso aun cuando se defendiese con las armas en la mano la razón que tuvo para poner los camellos en frente de la caballería enemiga fue saber que el caballo teme tanto al camello que no puede contenerse cuando ve su figura o percibe su olor por eso se valió de aquel ardid con la mira de inutilizar la caballería de Creso que fundaba en ella su mayor confianza en efecto lo mismo fue comenzar la pelea y oler los caballos el tufo y ver la figura de los camellos que retroceder al momento y dar en tierra con todas las esperanzas de Creso mas no por esto se acobardaron los lidios ni dejaron de continuar la acción porque conociendo lo que era saltaron de sus caballos y se batieron a pie con los persas duró por algún tiempo el choque en que muchos de una y otra parte cayeron hasta que los lidios vueltas las espaldas se vieron precisados a encerrarse dentro de los muros y sufrir el sitio que luego los persas pusieron a la plaza 81 persuadido Creso de que el sitio duraría mucho envió desde las murallas nuevos mensajeros a sus aliados no ya como antes para que viniesen dentro de cinco meses sino rogándoles que se apresurasen todo lo posible a socorrerle por hallarse sitiado y habiéndose dirigido a todos ellos lo hizo con particularidad a los lacedemonios por medio de sus enviados 82 en aquella sazón había sobrevenido a los mismos lacedemonios una nueva contienda acerca del territorio llamado de Tirea que sin embargo de ser una parte de la Argólida habiéndole separado de ella le usurpaban y retenía como cosa propia porque toda aquella comarca en tierra firme que mira a poniente hasta Malea pertenece a los argivos como también la isla de Citeres y las demás vecinas habiendo pues salido a campaña los argivos con el objeto de recobrar aquel terreno cuando llegaron a él tuvieron con sus contrarios un coloquio y en él se convino que saliesen a pelear trescientos de cada parte con la condición de que el país quedase por los vencedores cualesquiera que lo fuesen pero que entre tanto el grueso del uno y otro ejército se retirase a sus límites respectivos y no quedasen a la vista de los campeones no fuese que presentes los dos ejércitos y testigo el uno de ellos de la pérdida de los suyos les quisiese socorrer hecho este convenio se retiraron los ejércitos y los soldados escogidos de una y otra parte trabaron la pelea en la cual como las fuerzas y sucesos fuesen iguales de seiscientos hombres quedaron solamente tres dos argivos alcenor y cromio y un lacedemonio o triarides y aun estos quedaron vivos por haber sobrevenido la noche los dos argivos como si en efecto hubiesen ya vencido se fueron corriendo a argos pero o triades el único de los lacedemonios habiendo despojado a los argivos muertos y llevando los despojos y las armas al campo de los suyos se quedó allí mismo guardando su puesto al otro día sabida la cosa se presentaron ambas naciones pretendiendo cada cual haber sido la vencedora diciéndola una que de los suyos eran más los vivos y la otra que aquellos habían huido y que el único suyo había guardado su puesto y despojado a los enemigos muertos por último vinieron a las manos y después de haber perecido muchos de una y otra parte se declaró la victoria por los lacedemonios entonces fue cuando los argivos que antes por necesidad se dejaban crecer el pelo se lo cortaron y establecieron una ley llena de imprecaciones para que ningún hombre lo dejase crecer en lo sucesivo y ninguna mujer se adornase con oro hasta que hubiesen recobrado a Tirea los lacedemonios en despique publicaron otra para dejarse crecer el cabello que antes llevaban corto de Eotriades se dice que avergonzado de volver a Esparta quedando muertos todos sus compañeros se quitó la vida allí mismo en Tirea 83 de este modo se hallaban las cosas de los esparciatas cuando llegó el mensajero Lidio suplicándoles socorriesen a Creso ya sitiado ellos al punto resolvieron hacerlo pero cuando se estaban disponiendo para la partida y tenían ya las naves prontas recibieron la noticia de que tomada la plaza de Sardes había caído Creso vivo en manos de los persas con lo cual llenos de consternación suspendieron sus preparativos 84 la toma de Sardes sucedió de esta manera a los 14 días de sitio mandó Ciro publicar en todo el ejército por medio de unos soldados de caballería que el que escalase las murallas sería largamente premiado saliendo inútiles las tentativas hechas por algunos desistieron los demás de la empresa y solamente un mardo de nación llamado Ireades se animó a subir por cierta parte de la ciudadela que se hallaba sin guardia en atención a que siendo muy escarpado aquel sitio se consideraba como inexpugnable por esta razón Meles antiguo rey de Sardes no había hecho pasar por aquella parte al monstruo hijo león que tuvo de una concubina por más que los adivinos de Telmesa le hubiesen vaticinado que con tal que león girase por los muros nunca Sardes sería tomada Meles en efecto le condujo por toda la muralla menos por aquella parte que mira al monte Tmolo y que se creía inatacable pero durante el asedio viendo Ireades que un soldado Lidio bajaba por aquel paraje a recoger un morrión que se le había caído y volvía a subir reflexionó sobre esta ocurrencia y se atrevió el día siguiente a dar por allí el asalto siendo el primero que subió a la muralla después de él hicieron otros persas lo mismo de manera que habiendo subido gran número de ellos fue tomada la plaza y entregada la ciudad al saqueo fin de los capítulos 73 a 84 capítulos 85 a 96 del libro primero de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 85 por lo que mira a la persona de Creso sucedió lo siguiente tenía como he dicho ya un hijo que era mudo pero hábil para todo lo restante con el objeto de curarle había practicado cuantas diligencias estaban a su alcance y habiendo enviado además a consultar el caso con el oráculo de Delfos respondió la pitia oh Creso rey de Lidia y muchos pueblos no con ardor pretendas en tu casa necio escuchar la voz del hijo amado mejor sin ella está porque si hablare comenzarán entonces tus desdichas cuando fue tomada la plaza uno de los persas iba en seguimiento de Creso a quien no conocía con intención de matarle oprimido el rey con el peso de su desventura no procuraba evitar su destino importándole poco morir al filo del alfanje pero su hijo viendo al persa en ademán de descargar el golpe lleno de agitación hace un esfuerzo para hablar y exclama hombre no mates a Creso esta fue la primera vez que el mudo habló y después conservó la voz todo el tiempo de su vida 86 los persas dueños de Sardes se apoderaron también de la persona de Creso que habiendo reinado catorce años y sufrido catorce días de sitio acabó puntualmente según el doble sentido del oráculo con un grande imperio pero acabó con el suyo Ciro luego que se le presentaron hizo levantar una grande pira y mandó que le pusiesen encima de ella cargado de prisiones y a su lado catorce mancebos lidios ya fuese con ánimo de sacrificarlo a alguno de los dioses como principias de su botín ya para concluir algún voto ofrecido o quizá habiendo oído decir que Creso era muy religioso quería probar si alguna deidad le libertaba de ser quemado vivo de Creso cuentan que viéndose sobre la pira todo el horror de su situación no pudo impedir que le viniese a la memoria el dicho de Solón que parecía ser para él un aviso del cielo de que nadie de los mortales en vida era feliz lo mismo fue asaltarle este pensamiento que como si volviera de un largo desmayo exclamó por tres veces oh Solón con un profundo suspiro oyéndolo el rey de Persia mandó a los intérpretes le preguntasen quién era aquel a quien invocaba pero él no desplegó sus labios hasta que forzado a responder dijo es aquel que yo deseara tratasen todos los soberanos de la tierra más bien que poseer inmensos tesoros y como con estas expresiones vagas no satisficiera a los intérpretes le volvieron a preguntar y él viéndose apretado por las voces y alboroto de los circunstantes les dijo que un tiempo el ateniense Solón había venido a Sardes y después de haber contemplado toda su opulencia sin hacer caso de ella le manifestó cuanto le estaba pasando y le dijo cosas que no solo interesaban a él sino a todo el género humano y muy particularmente a aquellos que se consideran felices entretanto la pira prendida la llama en sus extremidades comenzaba a arder pero Ciro luego que oyó a los intérpretes el discurso de Creso al punto mudó de resolución reflexionando ser hombre mortal y no deber por lo mismo entregar a las llamas a otro hombre poco antes igual suyo en grandeza y prosperidad temió también la venganza divina y la facilidad con que las cosas humanas se mudan y trastornan poseído de estas ideas manda inmediatamente apagar el fuego y bajar a Creso de la hoguera y a los que con él estaban pero todo en vano pues por más que lo procuraban no podían vencer la furia de las llamas 87 entonces Creso según refieren los lidios viendo mudado en su favor el ánimo de Ciro y a todos los presentes haciendo inútiles esfuerzos para extinguir el incendio invocó en alta voz al dios Apolo pidiéndole que si alguna de sus ofrendas le había sido agradable eso corriese en aquel apuro y le libertase del desastrado fin que le amenazaba apenas hizo llorando esta súplica cuando a pesar de hallarse el cielo sereno y claro se aglomeraron de repente nubes y despidieron una lluvia acopiosísima que dejó apagada la hoguera persuadido Ciro con este prodigio de cuán amigo de los dioses era Creso y cuán bueno su carácter hizo que le bajasen de la pira y luego le preguntó dime Creso ¿quién te indujo a emprender una expedición contra mis estados convirtiéndote de amigo en contrario mío? ¿Esto lo hice señor? respondió Creso impelido de la fortuna que se te muestra favorable y a mí adversa de todo tiene la culpa el dios de los griegos que me alucinó con esperanzas halagüeñas porque ¿quién hay tan necio que prefiera sin motivo la guerra a las dulzuras de la paz? en esta los hijos dan sepultura a sus padres y en aquella son los padres quienes la dan a sus hijos pero todo debe haber sucedido porque algún numen así lo quiso 88 libre Creso de prisiones le mandó Ciro sentar a su lado y le dio muestras del aprecio que hacía de su persona mirándole él mismo y los de su comitiva con pasmo y admiración en tanto Creso meditaba dentro de sí mismo sin hablar palabra hasta que vueltos los ojos a la ciudad de los lidios y viendo que la estaban saqueando los persas señor dijo quisiera saber si me es permitido hablar todo lo que siento o si es tu voluntad que calle por ahora Ciro le animó para que dijese con libertad cuanto le ocurría y entonces Creso le preguntó ¿en qué se ocupa con tanta diligencia esa muchedumbre de gente? esos respondió Ciro están saqueando tu ciudad y repartiéndose tus riquezas ah no replicó Creso ni la ciudad es mía ni tampoco los tesoros que se malbaratan en ella todo te pertenece ya y a ti es propiamente a quien se despoja con esas rapiñas 89 este discurso hizo mella en el ánimo de Ciro el cual mandó retirar a los presentes y consultó después a Creso lo que le parecía deber hacer en semejante caso puesto que los dioses dijo Creso me han hecho prisionero y siervo tuyo considero justo proponerte lo que se me alcanza los persas son insolentes por carácter y pobres además si los dejas enriquecer con los despojos de la ciudad saqueada es muy natural que alguno de ellos viéndose demasiado rico se revele contra ti si te parece bien coloca guardias en todas las puertas de la ciudad con orden de quitar la presa a los saqueadores dándoles por razón ser absolutamente necesario ofrecer a Júpiter el diezmo de todos esos bienes de este modo no incurrirás en el odio de los soldados los cuales viendo que obras con rectitud obedecerán gustosos tu determinación 90 alegróse Ciro de oír tales razones que le parecieron muy oportunas las encareció sobremanera y mandó a sus guardias ejecutasen puntualmente lo que Creso le había indicado vuelto después a Creso le dijo tus acciones y tus palabras se muestran dignas de un ánimo real pídeme pues la gracia que quisieres seguro de obtenerla al momento yo señor respondió te quedaré muy agradecido si me das tu permiso para que regalando estos grillos al dios de los griegos le pueda preguntar si le parece justo engañar a los que lo sirven y burlarse de los que dedican ofrendas en su templo Ciro entonces quiso saber cuál era el motivo de sus quejas y Creso le dio razón de sus designios de la respuesta de los oráculos y especialmente de sus magníficos regalos y de que había hecho la guerra contra los persas inducido por predicciones lisonjeras y volviendo a pedirle licencia para dar en rostro con sus desgracias al dios que las había causado le dijo Ciro sonriéndose haz creso lo que gustes pues yo nada pienso negarte con este permiso envió luego a Delfos algunos lidios encargándoles pusiesen sus grillos en el umbral mismo del templo y preguntasen a Apolo si no se avergonzaba de haberle inducido con sus oráculos a la guerra contra los persas dándole a entender que con ella daría fin al imperio de Ciro y que presentando después sus grillos como primicias de la guerra le preguntasen también si los dioses griegos tenían por ley el ser desagradecidos los lidios luego que llegaron a Delfos hicieron lo que se los había mandado y se dice que recibieron esta respuesta de la pitia lo dispuesto por helado no pueden evitarlo los dioses mismos creso paga el delito que cometió su quinto abuelo el cual siendo guardia de los heráclidas y dejándose llevar de la perfidia de una mujer quitó la vida a su monarca y se apoderó de un imperio que no le pertenecía el dios de Delfos ha procurado con ahínco que la ruina fatal de Sardes no se verificase en daño de Creso sino de alguno de sus hijos pero no le ha sido posible trastornar el curso de los hados sin embargo sus esfuerzos le han permitido retardar por tres años la conquista de Sardes y sepa Creso que ha sido hecho prisionero tres años después del tiempo decretado por el destino y a quien debe también el socorro que recibió cuando iba a perecer en medio de las llamas por lo que hace al oráculo no tiene Creso razón de quejarse Apolo le predijo que si hacía la guerra a los persas arruinaría un grande imperio y cualquiera en su caso hubiera vuelto a preguntar de cual de los dos imperios se trataba si del suyo o del de Ciro si no comprendió la respuesta si no quiso consultar segunda vez échese la culpa a sí mismo tampoco entendió ni trató de exterminar lo que en el postrero oráculo se le dijo acerca del mulo pues este mulo cabalmente era Ciro el cual nació de unos padres diferentes en raza y condición siendo su madre Meda hija del rey de los medos astiajes y superior en linaje a su padre que fue un persa vasallo del rey de media y un hombre que desde la más ínfima clase tuvo la dicha de subir al tálamo de su misma señora esta respuesta llevaron los lidios a Creso el cual informado de ella confesó que toda la culpa era suya y no del dios Apolo esto fue lo que sucedió acerca del imperio de Creso y de la primera conquista de la Jonia 92 volviendo a los donativos de Creso no solamente fueron ofrendas suyas las que dejo referidas sino otras muchas que hay en Grecia en Tebas de Boesia consagró un trípode de oro al dios Apolo Ismenio y en Éfeso las vacas de oro y la mayor parte de las columnas en el vestíbulo del templo de Delfos se ve un grande escudo de oro muchos de estos donativos se conservan en nuestros días si bien algunos pocos han perecido ya según he oído decir los dones que ofreció Creso en Branquidas del territorio de Mileto son semejantes y del mismo peso que los que dedicó en Delfos sin embargo las ofrendas hechas en Delfos y en el templo de Anfiarao fueron de sus propios bienes y como primicias de la herencia paterna pero los otros dones pertenecieron a los bienes confiscados a un enemigo suyo que antes de subir Creso al trono había formado contra él un partido con el objeto de que la corona recayese en Pantaleón hijo también de Aliates pero no hermano uterino de Creso pues éste había nacido de una madre natural de la Caria y aquel de otra natural de la Jonia cuando Creso se vio en posesión del imperio hizo morir al hombre que tanto lo había resistido despedazándole con los peines de hierro de un cardador y consagró del modo dicho los bienes ofrecidos de antemano a los dioses 93 La Lidia es una tierra que no ofrece a la historia maravillas semejantes a las que ofrecen otros países a no ser las arenillas de oro provenientes del monte Tmolo pero si nos presenta un monumento obra la mayor de cuantas hay después de las maravillas del mundo egipcias y babilonias en ella existe el túmulo de Aliates padre de Creso el cual tiene en la base unas grandes piedras y lo demás es un montón de tierra la obra se hizo a costa de los vendedores de la plaza y de los artesanos ayudándoles también las muchachas en este túmulo se ven todavía cinco términos o cuerpos en los cuales hay inscripciones que indican la parte hecha por cada uno de aquellos gremios y según las medidas aparece ser mayor que las demás la parte ejecutada por las mozas lo que no es de extrañar porque ya se sabe que todas las hijas de los lidios venden su honor ganándose su dote con la prostitución voluntaria hasta tanto que se casan con un determinado marido que cada cual por sí misma se busca el ámbito del túmulo es de seis estadios y dos pletros o yugadas y la anchura de trece yugadas cerca de este sepulcro hay un gran lago que llaman de Jigues y dicen los lidios que es de agua perenne 94 los lidios se gobiernan por unas leyes muy parecidas a las de los griegos a excepción de la costumbre que hemos referido hablando de sus hijas ellos fueron al menos que sepamos los primeros que acuñaron para el uso público la moneda de oro y plata los primeros que tuvieron tabernas de vino y comestibles y según ellos dicen los inventores de los juegos que usan también en la Grecia cuyo descubrimiento nos cuentan haber hecho en aquel tiempo en que enviaron sus colonias a Tircena y lo refieren de este modo en el reinado de Atis el hijo de Manes se experimentó en toda la lidia una gran carestía en víveres que toleraron algún tiempo con mucho trabajo pero después viendo que no cesaba la calamidad buscaron remedios contra ella y discurrieron varios entretenimientos entonces se inventaron los dados las tabas la pelota y todos los otros juegos menos el ajedrez pues la invención de este último no se lo apropian los lidios como estos juegos los inventaron para divertir el hambre pasaban un día entero jugando a fin de no pensar en comer y al día siguiente cuidaban de alimentarse y con esta alternativa vivieron hasta 18 años pero no cediendo el mal antes bien agravándose cada vez más determinó el rey dividir en dos partes toda la nación y echar suertes para saber cuál de ellas se quedaría en el país y cuál saldría fuera él se puso al frente de aquellos a quienes la suerte hiciese quedar en su patria y nombró por jefe de los que debían emigrar a su mismo hijo que llevaba el nombre de Tirseno estos últimos bajaron a Esmirna construyeron allí sus naves y embarcando en ellas sus alhajas y muebles transportables navegaron en busca de sustento y morada hasta que pisando por varios pueblos llegaron a los Umbros donde fundaron sus ciudades en las cuales habitaron después allí los lidios dejaron su nombre antiguo y tomaron otro derivado del que tenía el hijo del rey que los condujo llamándose por lo mismo Tirsenos en suma los lidios fueron reducidos a servidumbre por los persas 95 ahora exige la historia que digamos quién fue aquel Ciro que arruinó el imperio de Creso y también de qué manera los persas vinieron a hacerse dueños del Asia sobre este punto voy a referir las cosas no siguiendo a los persas que quieren hacer alarde de las hazañas de su héroe sino a aquellos que las cuentan como real y verdaderamente pasaron porque sé muy bien que la historia de Ciro suele referirse de tres maneras más reinando ya los asirios en el Asia superior por el espacio de 520 años los medos empezaron los primeros a sublevarse contra ellos y como peleaban por su libertad se mostraron valerosos y no pararon hasta que sacudido el yugo de la servidumbre se hicieron independientes cuyo ejemplo siguieron después otras naciones 96 libres pues todas las naciones del continente de Asia y gobernadas por sus propias leyes volvieron otra vez a caer bajo un dominio extraño hubo entre los medos un sabio político llamado Dejoces hijo de Fraortes el cual aspirando al poder absoluto empleó este medio para conseguir sus deseos habitando a la sazón los medos en diversos pueblos Dejoces conocido ya en el suyo por una persona respetable puso el mayor esmero en ostentar sentimientos de equidad y justicia y esto lo hacía en un tiempo en que la sinrazón y la licencia dominaban en toda la media sus paisanos viendo su modo de proceder le nombraron por juez de sus disputas en cuya decisión se manifestó recto y justo siempre con la idea de apoderarse del mando granjeose de esta manera una grande opinión y extendiéndose por los otros pueblos la fama de que solamente Dejoces administraba bien la justicia acudían a él gustosos a decidir sus pleitos todos los que habían experimentado a su costa la iniquidad de los otros jueces hasta que por fin a ningún otro se confiaron ya los negocios fin de los capítulos 85 a 96 capítulos 97 a 108 del libro primero de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 97 pero creciendo cada día más el número de los concurrentes porque todos oían decir que allí se juzgaba con rectitud y viendo Dejoces que ya todo pendía de su arbitrio no quiso sentarse más en el lugar donde daba audiencia y se negó absolutamente a ejercer el oficio de juez diciendo que no le convenía desatender a sus propios negocios por ocuparse todo el día en el arreglo de los ajenos volviendo a crecer más que anteriormente los hurtos y la injusticia se juntaron los medos en un congreso para deliberar sobre el estado presente de las cosas según a mí me parece los amigos de Dejoces hablaron en estos bellos términos si continuamos así es imposible habitar en este país nombremos pues un rey para que le administre con buenas leyes y podamos nosotros ocuparnos en nuestros negocios sin miedo de ser oprimidos por la injusticia persuadidos por este discurso se sometieron los medos a un rey 98 al punto mismo trataron de la persona que elegirían por monarca y no oyéndose otro nombre que el de Dejoces a quien todos proponían y elogiaban quedó nombrado rey por aclamación del congreso entonces mandósele edificase un palacio digno de la majestad del imperio y se le diesen guardias para custodia de su persona así lo hicieron los medos fabricando un palacio grande y fortificado en el sitio que él señaló y dejando a su arbitrio la elección de los guardias entre todos sus nuevos vasallos después que se vio con el mando los precisó a que fabricasen una ciudad y que fortificándola y adornándola bien se pasasen a vivir en ella cuidando menos de los otros pueblos obedecieronle también en esto construyeron los medos unas murallas espaciosas y fuertes que ahora se llaman Ekbatana tiradas todas circularmente y de manera que comprenden un cerco dentro de otro toda la plaza está ideada de suerte que un cerco no se levanta más que el otro sino lo que sobresalen las almenas a la perfección de esta fábrica contribuyó no sólo la naturaleza del sitio que viene a ser una colina redonda sino más todavía el arte con que está dispuesta porque siendo siete los cercos en el recinto del último se haya colocado el palacio y el tesoro la muralla exterior que por consiguiente es la más grande viene a tener el mismo circuito que los muros de Atenas las almenas del primer cerco son blancas las del segundo negras las del tercero rojas las del cuarto azules y las del quinto amarillas de suerte que todas ellas se ven resplandecer con estos diferentes colores pero los dos últimos cercos muestran sus almenas el uno plateadas y el otro doradas 99 luego que dejoces hubo hecho construir estas obras y establecido su palacio mandó que lo restante del pueblo habitase alrededor de la muralla introdujo el primero el ceremonial de la corte mandando que nadie pudiese entrar donde está el rey ni este fuese visto de persona alguna sino que se tratase por medio de internuncios establecidos al efecto si alguno por precisión se encontraba en su presencia no le era permitido escupir ni reírse como cosas indecentes todo esto se hacía con el objeto de precaver que muchos medos de su misma edad criados con él y en nada inferiores por su valor y demás prendas no mirasen con envidia su grandeza y quizá le pusiesen asechanzas no viéndole era más fácil considerarle como un hombre de naturaleza privilegiada 100 después que ordenó el aparato exterior de la majestad y se afirmó en el mando supremo se mostró recto y severo en la administración de justicia los que tenían algún litigio o pretensión lo ponían por escrito y se lo remitían adentro por medio de los internuncios que volvían después a sacarlo con la sentencia o decisión correspondiente en lo demás del gobierno lo tenía todo bien arreglado de suerte que si llegaba a su noticia que alguno se desmandaba con alguna injusticia o insolencia le hacía llamar para castigarle según lo merecía la gravedad del delito a cuyo fin tenía distribuidos por todo el imperio exploradores vigilantes que le diesen cuenta de lo que viesen y escuchasen c1 así que dejoces fue quien unió en un cuerpo la sola nación meda cuyo gobierno obtuvo la media se componía de diferentes pueblos o tribus que son los busas paretacenos estrujates arizantos budios y magos 102 el reinado de dejoces duró 53 años y después de su muerte le sucedió su hijo frarotes el cual no contentándose con la posesión de la media hizo una expedición contra los persas que fueron los primeros a quienes agregó a su imperio viéndose dueño de dos naciones ambas fuertes y valerosas fue conquistando una después de otra todas las demás del asia hasta que llegó en una de sus expediciones a los asirios que habitaban en nino estos habiendo sido un tiempo los príncipes de toda la asiria se veían a la sazón desamparados de sus aliados mas no por eso dejaban de tener un estado floreciente fraortes con una gran parte de su ejército pereció en la guerra que les hizo después de haber reinado 22 años 103 a fraortes sucedió en el imperio Ciaxares su hijo y nieto de dejoces de quien se dice que fue un príncipe mucho más valiente que sus progenitores él fue el primero que dividió a los asiáticos en provincias y el primero que introdujo el orden y la separación en su milicia disponiendo que se formasen cuerpos de caballería de lanceros y de los que pelean con saetas pues antes todos ellos iban al combate mezclados y en confusión él fue también el que dio contra los lidios aquella batalla memorable en que se convirtió el día en noche durante la acción y el que unió a sus dominios toda la parte de Asia que está más allá del río Alis queriendo vengar la muerte de su padre y arruinar la ciudad de Nino reunió todas las tropas de su imperio y marchó contra los asirios a quienes venció en batalla campal pero cuando se hallaba sitiando la ciudad vino sobre él un grande ejército de escitas mandados por su rey Madíes hijo de Prototiso los cuales habiendo echado de Europa a los cimerios y persiguiéndolos en su fuga se entraron por el Asia y vinieron a dar en la región de los Medos 104 desde la laguna Meótide hasta el río Fasis y el país de Colcos habrá 30 días de camino suponiendo que se trata de un viajero expedito pero desde la Colquide hasta la Media no hay mucho que andar porque solamente se tiene que atravesar la nación de los Sapires los escitas no vinieron por este camino sino por otro más arriba y más largo dejando a su derecha el monte Cáucaso luego que dieron con los Medos los derrotaron completamente y se hicieron señores de toda el Asia 105 desde allí se encaminaron al Egipto y habiendo llegado a la Siria Palestina les salió a recibir Psamético rey de Egipto el cual con súplicas y regalos logró de ellos que no pasasen adelante a la vuelta cuando llegaron a Ascalona ciudad de Siria si bien la mayor parte de los escitas pasó sin hacer daño alguno con todo no faltaron unos pocos rezagados que saquearon el templo de Venus Urania este templo según mis noticias es el más antiguo de cuantos tiene aquella diosa pues los mismos naturales de Chipre confiesan haber sido hecho a su imitación el que ellos tienen y por otra parte los fenicios pueblo originario de la Siria fabricaron el Deciteres la diosa se vengó de los profanadores de su templo enviándoles a ellos y a sus descendientes cierta enfermedad mujeril así lo reconocen los escitas mismos y todos los que van a Escitia ven por sus ojos el mal que padecen aquellos a quienes los naturales llaman enareas 106 los escitas dominaron en el Asia por espacio de 28 años en cuyo tiempo se destruyó todo parte por la violencia y parte por el descuido porque además de los tributos ordinarios exigían los impuestos que les acomodaba y robaban en sus correrías cuanto poseían los particulares pero la mayor parte de los escitas acabaron a manos de Ciaxares y de sus medos los cuales en un convite que les dieron viendo los embriagados los pasaron al filo de la espada de esta manera recobraron los medos el imperio y volvieron a tener bajo su dominio las mismas naciones que antes tomando pues la ciudad de Nino del modo que referiré en otra obra sujetaron también a los asirios a excepción de la provincia de Babilonia murió por último Ciaxares habiendo reinado 40 años incluso aquellos en que mandaron los escitas 107 sucedióle en el trono su hijo Astiages que tuvo una hija llamada Mandane a este monarca le pareció ver en sueño que su hija despedía tanta orina que no solamente llenaba con ella la ciudad sino que inundaba toda el Asia dio cuenta de la visión a los magos intérpretes de los sueños e instruido de lo que el suyo significaba concibió tales sospechas que cuando Mandane llegó a una edad proporcionada para el matrimonio no quiso darla por esposa a ninguno de los medos dignos de emparentar con él sino que la casó con un cierto persa llamado Cambises a quien consideraba hombre de buena familia y de carácter pacífico pero muy inferior a cualquier medo de mediana condición 108 viviendo ya Mandane en compañía de Cambises su marido volvió a Astiajes en aquel primer año a tener otra visión en la cual le pareció que del centro del cuerpo de su hija salía una parra que cubría con su sombra toda el Asia habiendo participado este sueño a los mismos adivinos hizo venir de Persia a su hija que estaba ya en los últimos días de su embarazo y le puso guardias con el objeto de matar a la prole que diese a luz por haberle manifestado a los intérpretes que aquella criatura estaba destinada a reinar en su lugar queriendo Astiajes impedir que la predicción se realizase luego que nació Ciro llamó a Árpago uno de sus familiares el más fiel de los medos y el ministro encargado de todos sus negocios y cuando lo tuvo en su presencia le habló de esta manera mira no descuides Árpago el asunto que te encomiendo ejecútalo puntualmente no sea que por consideración a otros me faltes a mí y vaya por último a descargar el golpe sobre tu cabeza toma el niño que Mandania ha dado a luz llévale a tu casa y mátale sepultándole después como mejor te parezca nunca señor respondió Árpago habéis observado en vuestro siervo nada que pueda disgustaros en lo sucesivo yo me guardaré bien de faltar a lo que os debo si vuestra voluntad es que la cosa se haga a nadie conviene tanto como a mí el ejecutarla puntualmente fin de los capítulos 97 a 108 del libro primero de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público Árpago dio esta respuesta y cuando le entregaron el niño ricamente vestido para llevarle a la muerte se fue llorando a su casa y comunicó a su mujer lo que con astiajes le había pasado ¿Y qué piensas hacer? le dijo ella ¿Qué pienso hacer? respondió el marido aunque astiajes se ponga más furioso de lo que ya está nunca le obedeceré en una cosa tan horrible como dar la muerte a su nieto tengo para obrar así muchos motivos además de ser este niño mi pariente astiajes es ya viejo no tiene sucesión varonil y la corona debe pasar después de su muerte a Mandane cuyo hijo me ordena sacrificar a sus ambiciosos recelos ¿Qué me restan si no peligros por todas partes? mi seguridad exige ciertamente que este niño perezca pero conviene que sea el matador alguno de la familia de astiajes y no de la mía 110 dicho esto envió sin dilación un propio a uno de los pastores del ganado vacuno de astiajes de quien sabía que apacentaba sus rebaños en abundantísimos pastos dentro de unas montañas pobladas de fieras este vaquero cuyo nombre era Mitradates cohabitaba con una mujer con sierva suya que en lengua de la media se llamaba espaco y en la de la Grecia debería llamarse cino pues los medos a la perra la llaman espaca las faldas de los montes donde aquel mayoral tenía sus praderas vienen a caer al norte de Ecbatana por la parte que mira al punto Euxino y confina con los sapires este país es sobremanera montuoso muy elevado y lleno de bosques siendo lo restante de la media una continuada llanura vino el pastor con la mayor presteza y diligencia y Árpago le habló de este modo Astiajes te manda a tomar este niño y abandonarlo en el paraje más desierto de tus montañas para que perezca lo más pronto posible tengo orden para decirte de su parte que si dejares de matarle o por cualquier vía escaparé el niño de la muerte serás tú quien la sufra en el más horrible suplicio y yo mismo estoy encargado de ver por mis ojos la exposición del infante 111 recibida esta comisión tomó mi tridates el niño y con el mismo camino que trajo volvióse a su cabaña cuando partió para la ciudad se hallaba su mujer todo el día con dolores de parto y quiso la buena suerte que diese a luz un niño durante la ausencia estaban los dos llenos de zozobra el uno por el otro el marido solicitó por el parto de su mujer y esta recelosa porque fuera de toda costumbre Árpago había llamado a su marido así pues que le vio comparecer ya de vuelta y no esperándole tan pronto le preguntó el motivo de haber sido llamado con tanta prisa por Árpago ah mujer mía respondió el pastor cuando llegué a la ciudad y vi oír las cosas que pluguiese al cielo jamás hubiese visto ni oído y que nunca ellas pudiesen suceder a nuestros amos la casa de Árpago estaba sumergida en llanto entro asustado en ella y me veo en medio a un niño recién nacido que con vestidos de oro y de varios colores palpitaba y lloraba luego que Árpago me ve al punto me ordena que tomando aquel niño me vaya con él y le exponga en aquella parte de los montes donde más abunden las fieras diciéndome que Astiajes era quien lo mandaba y dirigiéndome las mayores amenazas si no lo cumplía tomo el niño y me vengo con él imaginando sería de alguno de sus domésticos y sin sospechar su verdadero linaje sin embargo me pasmaba de verle ataviado con oro y preciosos vestidos y de que por él hubiese tanto lloro en la casa pero bien presto supe en el camino de boca de un criado que conduciéndome fuera de la ciudad puso en mis brazos el niño que éste era hijo de la princesa Mandane y de Cambises tal es mujer toda la historia y aquí tienes el niño 112 diciendo esto le descubre y enseña a su mujer la cual viéndole tan robusto y hermoso se echa a los pies de su marido abraza sus rodillas y anegada en lágrimas le ruega encarecidamente que por ningún motivo piensa en exponerle su marido responde que no puede menos de hacerlo así porque vendrían espías de parte de Árpago para verle y él mismo perecería desastradamente si no lo ejecutaba la mujer entonces no pudiendo vencer a su marido le dice de nuevo ya que es indispensable que le vean expuesto haz por lo menos lo que voy a decirte sabe que yo también he parido y que fue un niño muerto a este le puedes exponer y nosotros criaremos el de la hija de Astiajes como si fuese nuestro así no corres el peligro de ser castigado por desobediente al rey ni tendremos después que arrepentirnos de nuestra mala resolución el muerto además logrará de este modo una sepultura regia y este otro que existe conservará su vida 113 parecióle al pastor que según las circunstancias presentes hablaba muy bien su mujer y sin esperar más hizo lo que ella le proponía le entregó pues el niño que tenía condenado a muerte tomó el suyo difunto y lo metió en la misma canasta en que acababa de venir el otro adornándole con todas sus galas y después se fue con él y le dejó expuesto en lo más solitario del monte al tercer día se marchó el vaquero a la ciudad habiendo dejado en su lugar por centinela a uno de sus zagales y llegando a casa de Árpago le dijo que estaba pronto a enseñarle el cadáver de aquella criatura Árpago envió al monte algunos de sus guardias los que entre todos tenía por más fieles y cerciorado del hecho dio sepultura al hijo del pastor el otro niño a quien con el tiempo se dio el nombre de Ciro luego que le hubo tomado la pastora fue criado por ella poniéndole un nombre cualquiera pero no el de Ciro 114 cuando llegó a los 10 años una casualidad hizo que se descubriese quién era en aquella aldea donde estaban los rebaños sucedió que Ciro se pusiese a jugar en la calle con otros muchachos de su edad estos en el juego escogieron por rey al hijo del pastor de vacas en virtud de su nueva dignidad mandó a unos que le fabricasen su palacio real eligió a otros para que le sirviesen de guardias nombró a este inspector ministro o como se decía entonces ojo del rey hizo al otro su gentil hombre para que le entrase los recados y por fin a cada uno distribuyó su empleo jugaba con los otros muchachos uno que era hijo de Artémbares hombre principal entre los medos y como este niño no obedeciese a lo que Ciro le mandaba dio orden a los otros para que le prendiesen obedecieron ellos y le mandó Ciro azotar no de burlas sino ásperamente el muchacho llevado muy a mal aquel tratamiento que consideraba indigno de su persona luego que se vio suelto se fue a la ciudad y se quejó amargamente a su padre de lo que con él había ejecutado Ciro no llamándole Ciro que no era todavía este su nombre sino aquel muchacho hijo del vaquero de Astiajes enfurecido a Artémbares fuese a ver al rey llevando consigo a su hijo y lamentándose del atroz insulto que se les había hecho mirad señor decía como nos ha tratado el hijo del vaquero vuestro esclavo y al decir esto descubría las espaldas lastimadas de su hijo 115 Astiajes que taloía y veía queriendo vengar la insolencia usada con aquel niño y volver por el honor ultrajado de su padre hizo comparecer en su presencia al vaquero juntamente con su hijo luego que ambos se presentaron vueltos los ojos a Ciro le dice Astiajes como tú siendo hijo de quien eres has tenido la osadía de tratar con tanta insolencia y crueldad a este mancebo que sabías ser hijo de una persona de las primeras de mi corte yo señor le responde Ciro tuve razón en lo que hice porque habéis de saber que los muchachos de la aldea siendo ese uno de ellos se concertaron jugando en que yo fuese su rey pareciéndoles que era yo el que más merecía serlo por mis prendas todos los otros niños obedecían puntualmente mis órdenes solo este era el que sin hacerme caso no quería obedecer hasta que por último recibió la pena merecida si por ello soy yo también digno de castigo aquí me tenéis dispuesto a todo 116 mientras Ciro hablaba de esta suerte quiso reconocerle a Astiajes pareciéndole que las facciones de su rostro eran semejantes a las suyas que se descubría en sus ademanes cierto aire de nobleza y que el tiempo en que le mandó exponer convenía perfectamente con la edad de aquel muchacho embebido en estas ideas estuvo largo tiempo sin hablar palabra hasta que vuelto en sí trató de despedir a Artémbares con la mirada de coger a solas al pastor y obligarle a confesar la verdad al efecto le dijo Artémbares queda a mi cuidado hacer cuanto convenga para que tu hijo no tenga motivo de quejarse por el insulto que se le hizo y luego los despidió y al mismo tiempo los criados por orden suya se llevaron adentro a Ciro sólo con el vaquero le preguntó de dónde había recibido aquel muchacho y quién se lo había entregado contestando el otro que era hijo suyo y que la mujer de quien lo había tenido habitaba con él en la misma cabaña volvió a decirle a Astiajes que mirase por sí y no se quisiese exponer a los rigores del tormento y haciendo a los guardianes una seña para que se echasen sobre él tuvo miedo el pastor y descubrió toda la verdad del hecho desde su principio acogiéndose por último a las súplicas y pidiéndole humildemente que le perdonase 117 Astiajes después de esta declaración se mostró menos irritado con el vaquero dirigiendo toda su cólera contra Árpago a quien hizo llamar inmediatamente por medio de sus guardias luego que vino le habló así dime Árpago con qué género de muerte hiciste perecer al niño de mi hija que puse en tus manos como Árpago viese que estaba allí el pastor temiendo ser cogido si caminaba por la senda de la mentira dijo sin rodeos luego señor que recibí el niño me puse a pensar cómo podría ejecutar vuestras órdenes sin incurrir en vuestra indignación y sin ser yo mismo el matador del hijo de la princesa ¿qué hice pues? llamé a este vaquero y entregándole la criatura le dije que vos mandabais que la hiciese morir y en esto seguramente dije la verdad dile orden para que lo expusiese en lo más solitario del monte y que no lo perdiese de vista en tanto que respirase amenazándole con los mayores suplicios si no lo ejecutaba puntualmente cuando me dio noticia de la muerte del niño envié los eunucos de más confianza para quedar seguro del hecho y para que le diesen sepultura ve de aquí señor la verdad y el modo como pereció el niño 118 disimulando a Estiajes el enojo de que se hayaba poseído le refirió primeramente lo que el vaquero le había contado y concluyó diciendo que puesto que el niño vivía lo daba todo por bien hecho porque a la verdad añadió me pesaba en extremo lo que había mandado ejecutar con aquella criatura inocente y no podía sufrir la idea de la ofensa cometida contra mi hija pero ya que la fortuna se ha convertido de mala en buena quiero que envíes a tu hijo para que haga compañía al recién llegado y que tú mismo vengas hoy a comer conmigo porque tengo resuelto hacer un sacrificio a los dioses a quienes debemos honrar y dar gracias por el beneficio de haber conservado a mi nieto arpago después de hacer al rey una profunda reverencia se marchó a su casa lleno de gozo por haber salido con tanta dicha de aquel apuro y por el grande honor de ser convidado a celebrar con el monarca el feliz hallazgo lo primero que hizo fue enviar a palacio al hijo único que tenía de edad de trece años encargándole hiciese todo lo que Astiajes le ordenase y no pudiendo contener su alegría dio parte a su esposa de toda aquella aventura Astiajes luego que llegó el niño le mandó degollar y dispuso que hecho pedazos se asase una parte de su carne y otra se hirviese y que todo estuviese pronto y bien condimentado llegada la hora de comer y reunidos los convidados se pusieron para el rey y los demás sus respectivas mesas llenas de platos de carnero y a arpago se le puso también la suya pero con la carne de su mismo hijo sin faltar de ella más que la cabeza y las extremidades de los pies y manos que quedaban encubiertas en un canasto comió arpago y cuando ya daba muestras de estar satisfecho le preguntó a Astiajes si le había gustado el convite y como él respondiese que había comido con mucho placer ciertos criados de antemano prevenidos le presentaron cubierta la canasta donde estaba la cabeza de su hijo con las manos y pies y le dijeron que la descubriese y tomase de ella lo que más le gustase obedeció a arpago descubrió la canasta y vio los restos de su hijo pero todo sin consternarse permaneciendo dueño de sí mismo y conservando serenidad Astiajes le preguntó si conocía de qué especie de caza era la carne que había comido él respondió que sí y quedaba por bien hecho cuanto disponía su soberano y recogiendo los despojos de su hijo los llevó a su casa con el objeto a mi parecer de darles sepultura 120 deliberando el rey sobre el partido que le convenía adoptar relativamente a Ciro llamó a los magos que le interpretaron el sueño y pidióles otra vez su opinión ellos respondieron que si el niño vivía era indispensable que reinase pues el niño vive replicó Astiajes y habiéndole nombrado rey en sus juegos los otros muchachos de la aldea ha desempeñado las funciones de tal eligiendo sus guardias, porteros, mayordomos y demás empleados qué pensáis ahora de lo sucedido señor, dijeron los magos si el niño vive y ha reinado ya no habiendo esto sido hecho con estudio podéis quedar tranquilo y tener buen ánimo pues ya no hay peligro de que reine segunda vez además de que algunas de nuestras predicciones suelen tener resultados de poco momento y las cosas pertenecientes a los sueños a veces nada significan a lo mismo me inclino yo respondió Astiajes y creo que mi visión se ha verificado ya en el juego de los niños sin embargo aunque me parece que nada debo temer de parte de mi nieto os encargo que lo miréis bien y me aconsejéis lo más útil y seguro para mi casa y para vosotros mismos a nosotros nos importa infinito respondieron los magos que la suprema autoridad permanezca firme en vuestra persona porque pasando el imperio a ese niño persa de nación seríamos tratados los medos como siervos y para nada se contaría con nosotros pero reinando vos que sois nuestro compatriota tenemos parte en el mando y disfrutamos en vuestra corte los primeros honores ved pues señor cuánto nos interesa mirar por la seguridad de vuestra persona y la continuación de vuestro reinado al menor peligro que viésemos os lo manifestaríamos con toda fidelidad mas ya que el sueño se ha convertido en una friolera quedamos por nuestra parte llenos de confianza y os exhortamos a que la tengáis también y a que separando de vuestra vista a ese niño le enviéis a Persia a casa de sus padres fin de los capítulos 109 a 120 capítulos 121 a 132 del libro primero de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 121 alegrose mucho el rey con tales razones y llamando a Ciro le dijo quiero que sepas hijo mío que inducido por la visión poco sincera de un sueño traté de hacerte una sin razón pero tu buena fortuna te ha salvado vete pues a Persia para donde te daré buenos conductores y allí encontrarás otros padres bien diferentes de Mitridates y de su mujer la vaquera 122 enseguida despachó a Astiajes a Ciro el cual llegado a casa de Cambises fue recibido por sus padres que no se saciaban de abrazarle como quienes estaban en la persuasión de que había muerto poco después de nacer preguntaronle de qué modo había conservado la vida y él les dijo que al principio nada sabía de su infortunio y había vivido en el engaño pero que en el camino lo había sabido todo por las personas que le acompañaban porque antes se creía hijo del vaquero de Astiajes por cuya mujer había sido criado y como en todas ocasiones no cesando de alabar a esta buena mujer tuviese su nombre en los labios oyeronle sus padres y determinaron esparcir la voz de que su hijo había sido criado por una perra con el objeto de que su aventura pareciese a los persas más prodigiosa de donde vino sin duda la fama que se divulgó sobre este punto 123 cuando Ciro hubo llegado a la mayor edad y por sus prendas varoniles y amable carácter descollaba entre todos sus iguales árpago enviándole regalos le iba solicitando contra Astiajes de quien deseaba vengarse porque viendo que como persona particular no le sería fácil asestar sus tiros contra el monarca procuraba ganarse un compañero tan útil para sus planos supuesto que las dos gracias de aquel habían sido muy semejantes a las suyas ya de antemano iba disponiendo las cosas y sacando partido de la conducta de Astiajes que se mostraba duro y áspero con los medos se insinuaba poco a poco en el ánimo de los sujetos principales aconsejándoles con maña que convenía de poner a Astiajes del trono y colocar en su lugar a Ciro dados estos primeros pasos y viendo el asunto en buen estado determinó manifestar sus intenciones a Ciro que vivía en Persia pero no teniendo para ello un medio conveniente por estar guardados los caminos se valió de esta traza tomó una liebre y abriéndola con mucho cuidado metió dentro de ella una carta en la cual iba escrito lo que le pareció y después la cosió de modo que no se conociese la operación hecha llamó enseguida al criado de su mayor confianza y dándole unas redes como si fuera un cazador lo hizo pasar a la Persia con el encargo de entregar la liebre a Ciro y de decirle que debía abrirla por sus propias manos sin permitir que nadie se hallase presente 124 esta traza se puso por obra sin ningún tropiezo y con felicidad Ciro abrió la liebre y encontró la carta escondida en la cual leyó estas palabras ilustre hijo de Cambises el cielo os mira con ojos propicios pues os ha concedido tanta fortuna ya es tiempo de que penséis tomar satisfacción de vuestro verdugo Astiajes a quien llamo así porque hizo cuanto pudo para quitaros la vida que los dioses os conservaron por mil medios no dudo que hace tiempo estaréis enterado de cuanto se hizo con vuestra persona y de cuanto he sufrido yo mismo de mano de Astiajes sin otra causa que el no haberos dado la muerte cuando preferí entregaros a su vaquero si escucháis mis consejos pronto reinaréis en lugar suyo haced que se armen vuestros persas y venid con ellos hasta la media tanto si me nombra por general para resistiros como si elige otro de los principales medos estad seguro del buen éxito de vuestra expedición porque todos ellos abandonando a Astiajes y pasándose a vuestro partido procurarán derribarlo del trono todo lo tenemos dispuesto haced lo que os digo y hacedlo cuanto antes 125 noticioso Ciro del proyecto de Árpago se puso a reflexionar cuál sería el medio más acertado para inducir a los persas a la rebelión y después de meditado el asunto creyó haber hallado uno muy oportuno escribió una carta según sus ideas y habiendo reunido a los persas en una junta la abrió en ella y leyó su contenido por el que le nombraba Astiajes general de los persas es preciso por consiguiente les dijo que cada uno de vosotros se arme con su hoz los persas son una nación compuesta de varias castas o pueblos parte de los cuales juntó Ciro con el objeto de insurreccionarlos contra los medos estos persas de quienes dependían todos los demás eran los arteatas los persas propiamente dichos los pasagardas los merafios y los masios de todos ellos los pasagardas eran los mejores y más valientes y entre estos se cuentan los aqueménides que es aquella familia de donde vienen los reyes persianos los otros pueblos son los pantialeos los derusieos y los germanios que se dedican a labrar los campos y los daros los mardos los drópicos y los sagartios que viven como pastores 126 luego que todos los persas se presentaron con sus hoces mandó el estiro que desmontasen en un día toda una selva llena de espinas y malezas la cual en la persia tendría el espacio de 18 a 20 estadios acabada esta operación les mandó segunda vez que al día siguiente compareciesen limpios y aseados entre tanto hizo juntar en un mismo paraje todos los rebaños de cabras ovejas y bueyes que tenía su padre y entregándolos al cuchillo preparó una espléndida comida cual convenía para dar convite al ejército de los persas proporcionando además el vino necesario y los manjares más escogidos concurrieron al día siguiente los persas a quienes Ciro mandó que reclinados en un prado comiesen a su satisfacción después del banquete les preguntó en cuál de los dos días les había ido mejor y si preferían la fatiga del primero a las delicias del actual ellos le respondieron que había mucha diferencia entre los dos días pues en el anterior había sido todo afán y trabajo y por el contrario en el presente todo descanso y recreo entonces Ciro tomando ocasión de sus palabras les descubrió todo el proyecto diciéndoles tenéis razón valerosos persas y si queréis obedecerme no tardaréis en lograr estos bienes y otros infinitos sin ninguna fatiga de las que proporciona la servidumbre pero si rehusáis mis consejos no esperéis otra cosa sino miseria y afanes innumerables como los de ayer ánimo pues amigos míos y siguiendo mis órdenes recobrad vuestra libertad yo pienso que he nacido con el feliz destino de poner en vuestras manos todos estos bienes porque en nada os considero inferiores a los medos y mucho menos en los negocios de la guerra siendo esto así levantaos contra astiajes sin perder momento los persas que ya mucho tiempo antes sufrían con disgusto la dominación de los medos así que se vieron con tal jefe se declararon de buena voluntad por la independencia luego que supo astiajes lo que Ciro iba maquinando le envió a llamar por medio de un mensajero al cual mandó Ciro dijese de su parte a astiajes que estaba muy bien y que le haría una visita más presto de lo que él mismo quisiera apenas astiajes recibió esta respuesta cuando armó a todos los medos y como hombre a quien el mismo cielo cegaba quitándole el acierto les dio por general a Árpago olvidando las crueldades que con él había ejecutado cuando los medos llegaron a las manos con los persas lo que sucedió fue que algunos pocos a quienes no se había dado parte del designio combatían de veras los instruidos en él se pasaban a los persas y la mayor parte de propósito peleaban mal y se entregaban a la fuga 128 al saber a astiajes la derrota vergonzosa de su ejército dijo con tono de amenaza no pienses Ciro que por esto haya de durar mucho tu gozo después hizo expirar en un patíbulo a los magos intérpretes de los sueños que le habían aconsejado dejase ir libre a Ciro y por último mandó que todos los medos jóvenes y viejos que habían quedado en la ciudad tomasen las armas con los cuales habiendo salido a campaña y entrado en acción con los persas no sólo fue vencido sino que él mismo quedó hecho prisionero juntamente con todas las tropas que había llevado 129 cautivo a astiajes se le presentó a Árpago muy alegre insultándole con burlas y denuestos que pudieran afligirle y se hiriendole particularmente con la inhumanidad de aquel convite en que lo dio a comer las carnes de su mismo hijo también le preguntaba qué le parecía de su actual esclavitud comparada con el solio de donde acababa de caer Astiajes fijando en él los ojos le preguntó a su vez si reconocía por suya aquella acción de Ciro sí la reconozco dijo Árpago pues habiéndole yo convidado por escrito puedo gloriarme con razón de tener parte en la hazaña entonces respondió Astiajes que le miraba como al hombre más necio y más injusto del mundo el más necio porque habiendo tenido en su mano hacerse rey si era verdad que él hubiese sido el autor de lo que pasaba había procurado para otro la autoridad suprema y el más injusto porque en despique de una cena había reducido a los medos a la servidumbre cuando si era preciso que otras sienes y no las suyas se ciñesen con la corona la razón pedía que fuesen las de otro medo y no las de un persa pues ahora los medos sin tener culpa alguna de señores pasaban a ser siervos y los persas antes siervos venían a ser sus señores 130 de este modo pues Astiajes habiendo reinado 35 años fue depuesto del trono por cuya dureza y crueldad los medos cayeron bajo el dominio de los persas después de haber tenido el imperio del Asia superior más allá del río Alis por espacio de 128 años exceptuado el tiempo en que mandaron los escitas así que los persas en el reinado de Astiajes teniendo a su frente a Ciro sacudieron el yugo de los medos y empezaron a mandar en el Asia Ciro desde entonces mantuvo cerca de sí a Astiajes todo el tiempo que le quedó de vida sin tomar de él ninguna otra venganza más adelante según llevo ya referido venció a Creso que había sido el primero en romper las hostilidades y habiéndose apoderado de su persona vino por este tiempo a ser señor de toda el Asia 131 las leyes y usos de los persas he averiguado que son estas no acostumbran erigir estatuas ni templos ni aras y tienen por insensatos a los que lo hacen lo cual a mi juicio dimana de que no piensan como los griegos que los dioses hayan nacido de los hombres suelen hacer sacrificios a Júpiter llamando así a todo el ámbito del cielo y para ello se suben a los montes más elevados sacrifican también al sol a la luna a la tierra al agua y a los vientos siendo estas las únicas deidades que reconocen desde la más remota antigüedad si bien después aprendieron de los asirios y árabes a sacrificar a Venus Urania porque a Venus los asirios la llaman Milita los árabes Alita y los persas Mitra 132 en los sacrificios que los persas hacen a sus dioses no levantan aras no encienden fuego no derraman licores no usan de flautas ni de tortas ni de farro molido lo que hacen es presentar la víctima en un lugar puro y llevando la tiara ceñida las más veces con Mirto invocan al dios a quien sacrifican pero en esta invocación no debe pedirse bien alguno para sí en particular sino para todos los persas y para su rey porque en el número de los persas se considera comprendido el que sacrifica después se divide la víctima en pequeñas porciones y hervida la carne se pone sobre un lecho de la hierba más suave y regularmente sobre trébol allí un mago de pie entona sobre la víctima la teogonía canción para los persas la más eficaz y maravillosa la presencia de un mago es indispensable en todo sacrificio concluido este se lleva el sacrificante la carne y hace de ella lo que le agrada fin de los capítulos 121-132 capítulos 133 a 144 del libro primero de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 133 el aniversario de su nacimiento es de todos los días el que celebran con preferencia debiendo dar en él un convite en el cual la gente más rica y principal suele sacar a la mesa bueyes enteros caballos camellos y asnos asados en el horno y los pobres se contentan con sacar reses menores en sus comidas usan de pocos manjares de sustancia pero si de muchos postres y los pobres y no muy buenos por eso suelen decir los persas que los griegos se levantan de la mesa con hambre dando por razón que después del cubierto principal nada se sirve que merezca la pena pues si algo se presentase de gusto no dejarían de comer hasta que estuviesen satisfechos los persas son muy aficionados al vino tienen por mala crianza vomitar y orinar delante de otro después de bien bebidos suelen deliberar acerca de los negocios de mayor importancia lo que entonces resuelven lo propone otra vez el amo de la casa en que deliberaron un día después y si lo acordado les parece bien en ayunas lo ponen en ejecución y si no lo revocan también suelen volver a examinar cuando han bebido bien aquello mismo sobre lo cual han deliberado en estado de sobriedad 134 cuando se encuentran dos en la calle se conoce luego si son o no de una misma clase porque si lo son en lugar de saludarse de palabra se dan un beso en la boca si el uno de ellos fuese de condición a lo inferior se besan en la mejilla pero si el uno fuese mucho menos noble postrándose reverencia al otro dan el primer lugar en su aprecio a los que habitan más cerca en segundo a los que siguen a estos y así sucesivamente tienen en bajísimo concepto a los que viven más distantes de ellos lisonjeándose de ser los persas con mucha ventaja los hombres más excelentes del mundo en tiempo de los medos unas naciones de aquel imperio mandaban a las otras si bien los medos además de mandar a sus vecinos inmediatos tenían el dominio supremo sobre todas ellas las otras mandaban cada una a la que tenían más vecina este mismo orden observan los persas de suerte que cada nación depende de una y manda a otra 135 ninguna gente adopta las costumbres y modas extranjeras con más facilidad que los persas persuadidos de que el traje de los medos es más gracioso y elegante que el suyo visten a la meda se arman para la guerra con el peto de los egipcios procuran lograr todos los deleites que llegan a su noticia y esto en tanto grado que por el mal ejemplo de los griegos abusan de su familiaridad con los niños cada particular suele tomar muchas doncellas por esposas y con todo son muchas las amigas que mantienen en su casa 136 después del valor y esfuerzo militar el mayor mérito de un persa consiste en tener muchos hijos y todos los años el rey envía regalos al que prueba ser padre de la familia más numerosa porque el mayor número es para ellos la mayor excelencia en la educación de los hijos que dura desde los 5 hasta los 20 años solamente les enseñan tres cosas montar a caballo disparar el arco y decir la verdad ningún hijo se presenta a la vista de su padre hasta después de haber cumplido los 5 años pues antes vive y se cría entre las mujeres de la casa y esto se hace con la mira de que si el niño muriese en los primeros años de su crianza ningún disgusto reciba por ello su padre 137 me parece bien esta costumbre como también la siguiente nunca el rey impone la pena de muerte ni otro alguno de los persas castiga a sus familiares con pena grave por un solo delito sino que primero se examina con mucha escrupulosidad si los delitos o faltas son más y mayores que no los servicios y buenas obras y solamente en el caso de que lo sean se suelta la rienda al enojo y se procede al castigo dicen que nadie hubo hasta ahora que diese la muerte a sus padres y que cuantas veces se ha dicho haberse cometido tan horrendo crimen si se hiciesen las informaciones necesarias resultaría que los tales habían sido supuestos o nacidos de adulterio porque no creen verosímil que un padre verdadero muera nunca a manos de su propio hijo 138 lo que entre ellos no es lícito hacer tampoco es lícito decirlo tienen por la primera de todas las infamias el mentir y por la segunda contraer deudas diciendo entre otras muchas razones que necesariamente ha de ser mentiroso el que sea deudor a cualquier ciudadano que tuviese lepra o albarazos no le es permitido ni acercarse a la ciudad ni tener comunicación con los otros persas porque están en la creencia de que aquella enfermedad es castigo de haber pecado contra el sol a todo extranjero que la padece los más de ellos le echan del país y también a las palomas blancas alegando el mismo motivo veneran en tanto grado a los ríos que ni orinan ni escupen ni se lavan las manos en ellos como tampoco permiten que ningún otro lo haga 139 una cosa he notado en la lengua persiana en que parece no han reparado los naturales y es que todos los nombres que dan a los cuerpos y a las cosas grandes y excelentes terminan con una misma letra que es la que los dorienses llaman San y los Jonios Sigma el que quiera hacer esta observación hallará que no algunos nombres de los persas sino todos acaban absolutamente de la misma manera 140 lo que he dicho hasta aquí sobre los usos de los persas es una cosa cierta y de que estoy bien informado pero es más oscuro y dudoso lo que suele decirse de que a ningún cadáver dan sepultura sin que antes haya sido arrastrado por un ave de rapiña o por un perro los magos acostumbran hacerlo así públicamente yo creo que los persas cubren primero de cera el cadáver y después le entierran por lo que mira a los magos no solamente se diferencian en sus prácticas del común de los hombres sino también de los sacerdotes del Egipto estos ponen su perfección en no matar animal alguno fuera de las víctimas que sacrifican los magos con sus propias manos los matan todos perdonando solamente al perro y al hombre y se hacen un mérito de matar no menos a las hormigas que a las sierpes como también a los demás vivientes tanto los reptiles como los que vagan por el aire pero basta de tales usos volvamos a tomar el hilo de la historia 141 al punto que los lidios fueron conquistados por los persas con tanta velocidad los jonios y los eolios enviaron a Sardes sus embajadores solicitando de Ciro que los admitiese por vasallos con las mismas condiciones que lo eran antes de Creso oyó Ciro la pretensión y respondió con este apólogo un flautista viendo muchos peces en el mar se puso a tocar su instrumento con el objeto de que atraídos por la melodía saltasen a tierra no consiguiendo nada tomó la red barredera y echándola al mar cogió con ella una muchedumbre de peces los cuales cuando estuvieron sobre la playa empezaron a saltar según su costumbre entonces el flautista volviose a ellos y les dijo basta ya de tanto baile supuesto que no quisisteis bailar cuando yo tocaba la flauta el motivo que tuvo Ciro para responder de esta manera a los jonios y a los eolios fue porque cuando él les pidió por sus mensajeros que se rebelasen contra Creso no le dieron oídos y ahora viendo el pleito tan mal parado se mostraban prontos a obedecerle enojado pues contra ellos los despachó con esta respuesta y los jonios se volvieron a sus ciudades fortificaron sus murallas y reunieron un congreso en Panionio al que todos asistieron menos los milesios porque con estos solos había Ciro concluido un tratado admitiéndolos por vasallos con las mismas condiciones que a los lidios los demás jonios determinaron en el congreso enviar embajadores a Esparta solicitando auxilios en nombre de todos 142 estos jonios a quien pertenece el templo de Panionio han tenido la buena suerte de fundar sus ciudades bajo un cielo y en un clima que es el mejor de todos cuantos habitan los hombres a lo menos los que nosotros conocemos porque ni la región superior ni la inferior ni la que está situada al occidente ninguna logra iguales ventajas sufriendo unas los rigores del frío y de la humedad y experimentando otras el excesivo calor y la sequía no hablan todos los jonios una misma lengua y suele decirse que tienen cuatro dialectos diferentes Mileto la primera de sus ciudades cae hacia mediodía y después siguen Miunte y Priena las tres están situadas en la Caria y usan de la misma lengua en la Lidia están Éfeso Colofón Lévedos Teos Clazómenas y Focea todas las cuales hablan una lengua misma diversa de la que usan las tres ciudades arriba mencionadas hay todavía tres ciudades de Jonia más dos de ellas en las islas de Samos y Kío y la otra que es Eritrea fundada en el continente Los Kíos y los Eritreos tienen el mismo dialecto pero los Samios usan otro particular suyo 143 De estos pueblos Jonios los Milesios se hallaban a cubierto del peligro y del miedo por su trato con Ciro y los Isleños nada tenían que temer de los Persas porque todavía no eran súbditos suyos los Fenicios y ellos mismos no eran gente a propósito para la Marina La causa por que los Milesios se habían separado de los demás griegos no era otra sino la poca fuerza que tenía todo el cuerpo de los griegos y en especial los Jonios sobremanera desvalidos y casi de ninguna consideración Fuera de la ciudad de Atenas ninguna otra había respetable De aquí nacía que los otros Jonios y los mismos Atenienses se desdeñaban de su nombre no queriendo llamarse Jonios y aún ahora me parece que muchos de ellos se avergüenzan de semejante dictado Pero aquellas doce ciudades no sólo se apreciaban de llevarle sino que habiendo levantado un templo le quisieron llamar de su mismo nombre Panjonio o común a los Jonios y aún tomaron la resolución de no admitir en él a ningún otro que los pueblos Jonios si bien debe añadirse que nadie pretendió semejante unión a no ser los de Esmirna 144 Una cosa igual hacen los dorienses de Pentápolis estado que ahora se compone de cinco ciudades y antes se componía de seis llamándose Exápolis Estos se guardan de admitir a ninguno de los otros dorienses en su templo triópico y esto lo observan con tal rigor que excluyeron de su comunión a algunos de sus ciudadanos que habían violado sus leyes y ceremonias El caso fue este En los juegos que celebraban en honor de Apolo Triopio solían antiguamente adjudicar por premio a los vencedores unos trípodes de bronce pero con la precisa condición de no haberse los de llevar sino de ofrecerlos al dios en su mismo templo Sucedió pues que un tal Agasicles de Alicarnaso declarado vencedor no quiso observar esta ley y llevándose el trípode le colgó en su misma casa Por esta transgresión aquellas cinco ciudades que eran Lindo Yaliso Camiro Coo y Cnido privaron de su comunión a Alicarnaso que era la sexta Tal y tan severo fue el castigo con que la multaron Fin de los capítulos 133 144 Capítulos 145 a 156 del libro primero de la historia de Heródoto Esta grabación de LibriVox es de dominio público 145 Yo pienso que los jonios se repartieron en doce ciudades sin querer admitir otras más en su confederación porque cuando moraban en el Peloponeso estaban distribuidos en doce partidos así como los aqueos que fueron los que los echaron del país forman también ahora doce distritos El primero es Pellena Inmediata Asicción Después siguen Egira y Egas donde se halla el Cratis río que siempre lleva agua y del cual tomó su nombre el otro río Cratis de la Italia Enseguida viene en Bura Elice a donde los jonios se retiraron vencidos en batalla por los aqueos Egon y Ripx Después los Patrenses los Farenses y Oleno donde está el gran río Piro y por último Dima y los Triteenses que es entre todas estas ciudades el único pueblo de tierra adentro 146 Estas son ahora las doce comunidades de los aqueos y lo eran antes de los jonios motivo por el cual estos se distribuyeron en doce ciudades Porque suponer que los unos son más jonios que los otros o que tuvieron más noble origen es ciertamente un desvarío pues no sólo los avantes originarios de la Eubea los cuales nada tienen ni aun el nombre de la jonia hacen una parte y no la menor de los tales jonios sino que además se hayan mezclados con ellos los focenses separados de los otros sus paisanos los melosos los arcades pelasgos los dorienses epidaurios y otras muchas naciones que con los jonios se confundieron En cuanto a los jonios que por haber partido del britaneo de los atenienses quieren ser tenidos por los más puros y acendrados de todos se sabe de ellos que no habiendo conducido mujeres para su colonia se casaron con las carianas a cuyos padres habían quitado la vida por cuya razón estas mujeres juramentadas entre sí se impusieron una ley que transmitieron a sus hijas de no comer jamás con sus maridos ni llamarles con este nombre en atención a que habiendo muerto a sus padres maridos e hijos después de tales insultos se habían juntado con ellas todo lo cual sucedió en Mileto 147 Estos colonos atenienses nombraron por reyes unos a los licios familia orionda de Glauco el hijo de Hipóloco otros a los caucones pilios descendientes de Codro hijo de Melanto y algunos los tomaban ya de una ya de otra de aquellas dos casas todos ellos ambicionan con preferencia a los demás el nombre de jonios y ciertamente lo son de origen verdadero bien que de este nombre participan cuantos procediendo de Atenas celebran la fiesta llamada Apaturia la cual es común a todos los jonios asiáticos fuera de los efesios y colofonios los únicos que en pena de cierto homicidio no la celebran 148 El Panionio es un templo que hay en Micale hacia el norte dedicado en nombre común de los jonios a Neptuno el Heliconio Micale es un promontorio de tierra firme que mira hacia el viento céfiro y pertenece a Samos en este promontorio los jonios de todas las ciudades solían celebrar una fiesta a que dieron el nombre de Panjonia y es de notar que todas las fiestas no solo de los jonios sino de todos los griegos tienen la misma propiedad que dijimos de los nombres persas la de acabar en una misma letra 149 He dicho cuáles son las ciudades jonias ahora referiré las eolias Cima por sobrenombre Fricónida Larisas Muro Nuevo Tenos Silla Notión Ejidoxa Pitana Egeas Mirina Grinia Estas son las 11 ciudades antiguas de los eolios que aunque también eran 12 todas en el continente Esmirna una de aquel número fue separada de las otras por los jonios Los eolios establecieron sus colonias en un terreno mejor que el de los jonios pero el clima no es tan bueno 150 Los eolios perdieron a Esmirna de este modo Ciertos colofonios vencidos en una sedición doméstica y arrojados de su patria hallaron en Esmirna un asilo Estos fugitivos un día en que los de Esmirna celebraban fuera de la ciudad una fiesta solemne a Baco les cerraron las puertas y se apoderaron de la plaza Concurrieron todos los eolios al socorro de los suyos pero se terminó la contienda por medio de una transacción en la que se convino que los jonios quedándose con la ciudad restituyesen los bienes muebles a los de Esmirna Estos conformándose con lo pactado fueron repartidos en las otras once ciudades eolias que los admitieron por ciudadanos suyos 151 En el número de las ciudades eolias de la tierra firme no se incluyen los que habitan en el monte Ida porque no forman un cuerpo con ellas Otras hay también situadas en las islas En la de Lesbos existen cinco porque la sexta que era Arisba la redujeron bajo su dominación los de Metimna siendo de la misma sangre En Tenedos hay una y otra en las que llaman las Cien Islas Todas estas ciudades insulares lo mismo que los jonios de las islas nada tenían que temer de Ciro pero a los demás eolios les pareció conveniente confederarse con los otros jonios y seguirlos a donde quiera que los condujesen 152 Luego que llegaron a Esparta los enviados de los jonios y eolios habiendo hecho el viaje con toda velocidad escogieron para que en nombre de todos llevase la voz a un cierto focense llamado Pitermo el cual vestido de púrpura con la mira de que muchos espartanos concurriesen atraídos de la novedad se presentó en su congreso y con una larga arenga les pidió socorros los lacedemonios los lacedemonios bien lejos de dejarse persuadir del orador resolvieron no salir a la defensa de los jonios con lo cual se volvieron los enviados sin embargo despacharon algunos hombres en una galera de 50 remos con el objeto a mi parecer de explorar el estado de las cosas de Ciro y de la jonia luego que estos llegaron a Focea enviaron a Sardes al que entre todos era tenido por hombre de mayor suposición llamado Lacrines con orden de intimar a Ciro que se abstuviese de inquietar a ninguna ciudad de los griegos cuyas injurias no podrían mirar con indiferencia 153 dícese que Ciro después que el enviado acabó su propuesta preguntó a los griegos que cerca de sí tenía qué especie de hombres eran los lacedemonios y cuántos en número para atreverse a hacerle semejante declaración y que informado de lo que preguntaba respondió al orador nunca temía unos hombres que tienen en medio de sus ciudades un lugar espacioso donde se reúnen para engañar a otros con sus juramentos y desde ahora les aseguro que si los dioses me conservaron la vida yo haré que se lamenten no de las desgracias de los jonios sino de las suyas propias este discurso iba dirigido contra todos los griegos que tienen en sus ciudades una plaza destinada para la compra y venta de sus cosas costumbre desconocida entre los persas que no tienen plazas en las suyas después de esto dejando al persa Távalo por gobernador de Sardes y dando al lidio Pactias la comisión de recaudar los tesoros de Creso y de los otros lidios partióse con sus tropas para Ecbatana llevando consigo a Creso y teniendo por negocio de poca importancia el acometer sobre la marcha a los jonios bien es verdad que para esto le servían de embarazo Babilonia y la nación Bactriana los Sacas y los egipcios contra los cuales el mismo en persona quería conducir su ejército enviando contra los jonios a cualquiera otro general apenas Ciro había salido de Sardes cuando Pactias insurreccionó a los lidios y habiendo bajado a la costa del mar como tenía a su disposición todo el oro de Sardes le fue fácil reclutar tropas mercenarias y persuadir a la gente de la marina que le siguiese en su expedición dirigióse pues hacia Sardes puso a la ciudad sitio y obligó al gobernador Távalo a encerrarse en la ciudadela 155 Ciro en el camino tuvo noticia de lo que pasaba y hablando de ello con Creso le dijo ¿cuándo tendrán fin o Creso estas cosas que me suceden? ya está visto que estos lidios nunca vivirán en paz ni me dejarán a mí tranquilo pienso que lo mejor fuera reducirlos a la condición de esclavos ahora veo que lo que acabo de hacer con ellos es parecido a lo que hace un hombre que habiendo dado muerte al padre perdona a los hijos así yo habiéndome apoderado de tu persona que eras más que padre de los lidios tuve la inadvertencia de dejar en sus manos la ciudad y ahora me maravillo de que se me rebelen de este modo hablaba Ciro lo que sentía y Creso temeroso de la total ruina de Sardes tienes mucha razón le responde pero me atrevo señor a suplicarte que no te dejes dominar del enojo ni destruyas una ciudad antigua que está inocente de lo pasado y de lo que ahora sucede antes fui yo el autor de la injuria y pago la pena merecida ahora Pactias a quien confiaste la ciudad de Sardes es el amantinador que debe satisfacer a tu justa venganza pero a los lidios perdónales y a fin de que no se levanten otra vez ni vuelvan a darte más cuidados envíales orden para que no tengan armas de las que sirven en la guerra y mándales también que lleven una túnica talar debajo de su vestido que calcen coturnos que aprendan a tocar la cítara y a cantar y que enseñen a sus hijos el ejercicio de la mercancía con estas providencias los verás en breve convertidos de hombres en mujeres y cesará todo peligro de que se rebelen otra vez 156 tal fue el expediente que sugirió Creso teniéndole por más ventajoso para los lidios que no el ser vendidos por esclavos porque bien sabía que a no proponer al rey un medio tan eficaz no le haría mudar de resolución y por otra parte recelaba en extremo que si los lidios escapaban del peligro actual volverían a sublevarse en otra ocasión y perecerían por rebeldes a manos de los persas Ciro muy satisfecho con el consejo y desistiendo de su primer enojo dijo a Creso que se conformaba con él y llamando al efecto Almedo Mázares le mandó que intimase a los lidios cuanto le había sugerido Creso que fuesen tratados como esclavos todos los demás que habían servido en la expedición contra Sardes y que de todos modos le presentasen vivo delante de sí al mismo Pactias Fin de los capítulos 145-156 Capítulos 157-168 del libro primero de la historia de Heródoto Esta grabación de LibriVox es de dominio público 157 Dadas estas providencias continuó Ciro su viaje a lo interior de la Persia Entre tanto Pactias informado de que estaba ya cerca el ejército que venía contra él se llenó de pavor y se fue huyendo a Cima Mázares que al frente de una pequeña división del ejército de Ciro marchaba contra Sardes cuando vio que no se encontraban allí las tropas de Pactias lo primero que hizo fue obligar a los lidios a ejecutar las órdenes de Ciro que mudaron enteramente sus costumbres y método de vida Después envió unos mensajeros a Cima pidiéndole entregasen a Pactias Los cimanos acordaron antes de todo consultar el caso con el dios que se veneraba en Bránquidas donde había un oráculo antiquísimo que acostumbraban consultar todos los pueblos de la Eolia y de la Jonia Este oráculo estaba situado en el territorio de Mileto sobre el puerto Panormo 158 Los cimanos pues enviaron sus diputados a Bránquidas con el objeto de consultar lo que deberían hacer de Pactias para dar gusto a los dioses El oráculo respondió que fuese entregado a los persas Ya se disponían a ejecutarlo por hallarse una parte del pueblo inclinada a ello cuando Aristódico hijo de Heráclides sujeto que gozaba entre sus conciudadanos de la mayor consideración desconfiando de la realidad del oráculo y de la verdad de los consultantes detuvo a los cimanos para que no lo ejecutasen hasta tanto que fuesen al templo otros diputados en cuyo número se comprendió al mismo Aristódico 159 Luego que llegaron a Bránquidas hizo Aristódico la consulta en nombre de todos Oh Numen sagrado refugióse a nuestra ciudad el Lidio Pactias huyendo de una muerte violenta Los persas le reclaman ahora y mandan a los cimanos que se le entreguen Nosotros por más que tememos el poder de los persas no nos hemos atrevido a poner en sus manos a un hombre que se acogió a nuestro amparo hasta que sepamos de voz claramente cuál es el partido que debemos seguir El oráculo del mismo modo que la primera vez respondió que Pactias fuese entregado a los persas Entonces Aristódico imaginó este ardid Se puso a dar vueltas por el templo y a echar de sus nidos a todos los gorriones y demás pájaros que encontraba Dícese que fue interrumpido en esta operación por una voz que saliendo del santuario mismo le dijo ¿Cómo te atreves hombre malvado y sacrílego a sacar de mi templo a los que han buscado en él un asilo? ¿Y será justo? respondió Aristódico sin turbarse ¿Que vos sagrado Numen miréis con tal esmero por vuestros refugiados y mandéis que los cimanos abandonemos al nuestro y lo entreguemos a los persas? Sí lo mando replicó la voz para que por esa impiedad perezcáis cuanto antes y no volváis otra vez a solicitar mis oráculos sobre la entrega de los que se han acogido a vuestra protección 160 Los cimanos oída la respuesta que llevaron sus diputados no queriendo exponerse a perecer si le entregaban ni haberse sitiados si le retenían en la ciudad le enviaron a Mitilene a donde no tardó Mazares en despachar nuevos mensajeros pidiendo la entrega de pactias Los mitileneos estaban ya a punto de entregársele por una cierta suma de dinero pero la cosa no llegó a efectuarse porque los cimanos llegando a saber lo que se trataba en una nave que destinaron a lesbos embarcaron a pactias y le trasladaron a Kío Allí fue sacado violentamente del templo de Milierba patrona de la ciudad y entregado al fin por los naturales de Kío los cuales le vendieron a cuenta de Atárneo que es un territorio de la misia situado en frente de lesbos Los persas apoderados así de pactias le tuvieron en prisión para presentárselo vivo a Ciro Durante mucho tiempo ninguno de Kío enharinaba las víctimas ofrecidas a los dioses con la cebada cogida en Atárneo ni del grano nacido allí se hacían tortas para los sacrificios y en una palabra nada de cuanto se criaba en aquella comarca era recibido por legítima ofrenda en ninguno de los templos 161 Mazares después que le fue entregado pactias por los de Kío emprendió la guerra contra las ciudades que habían concurrido a sitiar a Távalo vencidos en ella a los de Priena los vendió por esclavos y haciendo sus correrías por las llanuras del meandro lo saqueó todo y dio el botín a sus tropas lo mismo hizo en Magnesia pero luego después enfermó y murió 162 en su lugar vino a tomar el mando del ejército Árpago también Medo de Nación el mismo a quien Astiajes dio aquel impío convite y que tanto sirvió después a Ciro en la conquista del imperio luego que llegó a Jonia fue tomando las plazas valiéndose de trincheras y terraplenes porque obligados los enemigos a retirarse dentro de las murallas le fue preciso levantar obras de esta clase para apoderarse de ellas la primera ciudad que combatió fue la de Focea en la Jonia 163 para decir algo de Focea conviene saber que los primeros griegos que hicieron largos viajes por mar fueron estos focenses los cuales descubrieron el mar Adriático la Tirsenia la Iberia y Tarteso no valiéndose de naves redondas sino sólo de sus penteconteros o naves de 50 remos habiendo apoyado a Tarteso supieron ganarse toda la confianza y amistad del rey de los Tartesios Argantonio el cual 80 años sabía que era señor de Tarteso y vivió hasta la edad de 120 y era tanto lo que este príncipe los amaba que cuando la primera vez desampararon la Jonia les convidó con sus dominios instándoles para que escogiesen en ellos la morada que más les acomodase pero viendo que no les podía persuadir y sabiendo de su boca el aumento que cada día tomaba el poder de los medos tuvo la generosidad de darles dinero para la fortificación de su ciudad y lo hizo con tal abundancia que siendo el circuito de las murallas de no pocos estadios bastó para fabricarlas todas de grandes y labradas piedras 164 así tenían los de Focea fortificada su ciudad cuando Árpago haciendo avanzar su ejército les puso sitio si bien antes les hizo la propuesta de que se daría por tal de que los focenses demoliendo una sola de las obras de defensa que tenía la muralla reservasen para el rey una habitación los sitiados que no podían llevar con paciencia la dominación extranjera pidieron un solo día para deliberar con la condición de que entre tanto se retirasen las tropas Árpago les respondió que sin embargo de que conocía sus intenciones consentía en darles tiempo para que deliberasen mientras las tropas se mantuvieron separadas de las murallas los focenses sin perder un momento aprontaron sus naves y embarcaron en ellas a sus hijos y mujeres con todos sus muebles y alhajas como también las estatuas y demás adornos que tenían en sus templos menos los que eran de bronce o de mármol o consistían en pinturas puesto a bordo todo lo que podían llevarse consigo se hicieron a la vela y se trasladaron a Kío los persas ocuparon después la ciudad desierta de habitantes 165 no quisieron los naturales de Kío vender a los focenses las islas llamadas Enusas recelosos de que en manos de sus huéspedes viniesen a ser un grande emporio y quedasen ellos excluidos de las ventajas del comercio viendo esto los focenses determinaron navegar a Córcega por dos motivos el uno porque veinte años antes en virtud de un oráculo había fundado allí una colonia en una ciudad llamada Alalia y el otro por haber ya muerto su bienhechor Argantonio embarcados para Córcega lo primero que hicieron fue dirigirse a Fosea donde pasaron a cuchillo la guarnición de los persas a la cual Árpago había confiado la defensa de la ciudad dado este golpe de mano se ligaron mutuamente con el solemne voto de no abandonarse en el viaje pronunciando mil imprecaciones contra el que faltase a él y echando después al mar una gran masa de hierro hicieron un juramento de no volver otra vez a Fosea si primero aquella misma masa no aparecía nadando sobre el agua sin embargo al emprender la navegación más de la mitad de ellos no pudieron resistir al deseo de su ciudad y a la ternura y compasión que les inspiraba la memoria de los sitios y costumbres de la patria y faltando a lo prometido y jurado volvieron las proas hacia Fosea pero los otros fieles a su juramento salieron de las islas en Usas y navegaron para Córcega 166 después de su llegada vivieron cinco años en compañía de los antiguos colonos y edificaron allí sus templos pero como no dejasen en paz a sus vecinos a quienes despojaban de lo que tenían unidos de común acuerdo los tirrenos y los cartagineses les hicieron la guerra armando cada una de las dos naciones 60 naves los focenses habiendo tripulado y armado también sus bajeles hasta el número de 60 les salieron al encuentro en el mar de Cerdeña diose un combate naval y se declaró la victoria a favor de los focenses pero fue una victoria como dicen cadmea por haber perdido 40 naves y quedando inútiles las otras 20 cuyos espolones se torcieron con el choque después del combate volvieron a Alalia y tomando a sus hijos y mujeres con todos los muebles que las naves podían llevar dejaron la corcega y navegaron hacia Regio 167 los prisioneros focenses que los cartagineses y más todavía los tirrenos hicieron en las naves destruidas fueron sacados a tierra y muertos a pedradas de resultas los agilenses sufrieron una gran calamidad pues todos los ganados de cualquier clase y hasta los hombres mismos que pasaban por el campo donde los focenses fueron apedreados quedaron mancos tullidos o apopléticos para espiar aquella culpa enviaron a consultar a Delfos y la pizia los mandó que celebrasen como todavía lo practican unas magníficas exequias en honor de los muertos con juegos gímnicos y carreras de caballos los otros focenses que se refugiaron en Regio saliendo después de esta ciudad fundaron en el territorio de Cnotria una colonia que ahora llaman Iela y esto lo hicieron por haber oído a un hombre natural de Posidonia que la pizia les había dicho en su oráculo que fundasen a Cirno que es el nombre de un héroe y no debía equivocarse con el de la isla 168 una suerte muy parecida a la de los focenses tuvieron los teianos pues estrechando a Árpago su plaza con las obras que levantaba se embarcaron en sus naves y se fueron a Tracia donde habitaron en Abdera ciudad que antes había edificado Timesio el clazomenio puesto que no la había podido disfrutar por haberle arrojado de ella los tracios pero al presente los teianos de Abdera le honran como a un héroe fin de los capítulos 157-168 capítulos 169 a 180 del libro primero de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 169 de todos los jonios estos fueron los únicos que no pudiendo tolerar el yugo de los persas abandonaron su patria pero los otros dejando aparte a los de Mileto hicieron frente al enemigo y mostrándose hombres de valor combatieron en defensa de sus hogares hasta que vencidos al cabo y hechos prisioneros se quedaron cada uno en su país bajo la obediencia del vencedor los milesios según ya dije antes como habían hecho alianza con Ciro se estuvieron quietos y sosegados en conclusión este fue el modo como la jonia fue avasallada por segunda vez los jonios que moraban en las islas cuando vieron que Árpago había sujetado ya a los del continente temerosos de que no les acaeciese otro tanto se entregaron voluntariamente a Ciro 170 oigo decir que a los jonios celebrado en medio de sus apuros un congreso en Panionio les dio el sabio Viantes natural de Priena un consejo provechoso que si le hubiesen seguido hubieran podido ser los más felices de la Grecia los exhortó a que formando todos una sola escuadra se fuesen a Cerdeña y fundaran allí un solo estado compuesto de todas las ciudades jonias con lo cual libres de la servidumbre vivirían dichosos poseyendo la mayor isla de todas y teniendo el mando en otras porque si querían permanecer en la Jonia no les quedaba en su opinión esperanza alguna de mantenerse libres e independientes también era muy acertado el consejo que antes de llegar a su ruina les había dado el célebre Tales natural de Mileto pero de una familia venida antiguamente de la Fenicia este les proponía que se estableciese para todos los jonios una junta suprema en Teos por hallarse esta ciudad situada en medio de la Jonia sin perjuicio de que las otras tuviesen lo mismo que antes sus leyes particulares como si fuese cada una un pueblo o distrito separado 171 Árpago después que hubo conquistado la Jonia volvió sus fuerzas contra los carianos los caunios y los licios llevando ya consigo las tropas jonias y eolias estos carianos son una nación que dejando las islas se pasó al continente y según yo he podido conjeturar informándome de lo que se dice acerca de las edades más remotas siendo ellos antiguamente súbditos de Minos con el nombre de Lelegues moraban en las islas del Asia y no pagaban ningún tributo sino cuando lo pedía Minos le tripulaban y armaban sus navíos y como este monarca siempre feliz en sus expediciones hiciese muchas conquistas se distinguió en ellas la nación cariana mostrándose la más valerosa y apreciable de todas a la misma nación se debe el descubrimiento de tres cosas de que usan los griegos pues ella fue la que enseñó a poner crestas o penachos en los morriones a pintar armas y empresas en los escudos y a pegar en los mismos unas correas a manera de asas siendo así que hasta entonces todos los que usaban de escudo le llevaban sin aquellas asas y sólo se servían para manejarla de unas bandas de cuero que colgadas del cuello y del hombro izquierdo se unían al mismo escudo los carios después de haber evitado mucho tiempo en las islas fueron arrojados de ellas por los jonios y dorios y se pasaron al continente esto es lo que dicen los cretenses pero los carianos pretenden ser originarios de la tierra firme y haber tenido siempre el mismo nombre que ahora y en prueba de ello muestran en milasa un antiguo templo de júpiter cario el cual es común a los misios como hermanos que son de los carianos puesto que Lido y Miso como ellos dicen fueron hermanos de car los pueblos que tienen otro origen aunque hablen la lengua de los carios no participan de la comunión de aquel templo 172 los caunios a mi entender son originarios del país por más que digan ellos mismos que proceden de creta es difícil determinar si fueron ellos los que adoptaron la lengua caria o los carianos la suya lo cierto es que tienen unas costumbres muy diferentes de los demás hombres y de los carianos mismos en sus convites parece muy bien que se reúnan confusamente los hombres las mujeres y los niños según la edad y grados de amistad que median entre ellos al principio adoptaron el culto extranjero pero arrepintiéndose después y no queriendo tener más dioses que los suyos propios tomaron todos ellos las armas y golpeando con sus lanzas el aire caminaron de este modo hasta llegar a los confines calíndicos diciendo entre tanto que con aquella operación echaban de su país a los dioses extraños 173 los licios traen su origen de la isla de creta que antiguamente estuvo toda habitada de bárbaros cuando los hijos de Europa sarpedón y minos disputaron en ella el imperio quedó minos vencedor en la contienda y echó fuera de creta a sarpedón con todos sus partidarios estos se refugiaron en miliada comarca del asia menor y la misma que al presente ocupan los licios sus habitadores se llamaban entonces los solimos sarpedón tenía el mando de los licios que a la sazón se llamaban los térmilas nombre que habían traído consigo y con el que todavía son llamados de sus vecinos pero después que el hijo el hijo de pandión fue arrojado de atenas por su hermano egeo y refugiándose a la protección de sarpedón se pasó a los térmilas estos vinieron con el tiempo a mudar de nombre y tomando el delico se llamaron licios sus leyes en parte son cretenses y en parte carias pero tienen cierto uso muy particular en el que no se parecen al resto de los hombres y es el de tomar el apellido de las madres y no de los padres de suerte que si a uno se le pregunta quién es y de qué familia procede responde repitiendo el nombre de su madre y el de sus abuelas maternas por la misma razón si una mujer libre se casa con un esclavo los hijos son tenidos por libres o ingenuos y si al contrario un hombre libre aunque sea de los primeros ciudadanos toma una mujer extranjera o vive con una concubina los hijos que nacen de semejante unión son mirados como bastardos e infames 174 los carios en aquella época sin dar prueba alguna de valor se dejaron conquistar por árpago y lo mismo sucedió a los griegos que habitaban en aquella región en ella moran los cnidios colonos de los lacedemonios cuyo país está en la costa del mar y se llama triopio la cnidia empezando en la península vivasia es un terreno rodeado a casi todo por el mar pues solo está unido con el continente por un paso de cinco estadios de ancho le baña por el norte el golfo cerámico y por el sur el mar de cima y de rodas los nidios queriendo hacer que toda la tierra fuese una isla perfecta mientras árpago se ocupaba en sujetar a la jonia trataron de cortar el ismo que los une con la tierra firme empleando mucha gente en la excavación notaron que los trabajadores padecían muchísimo en sus cuerpos y particularmente en los ojos de resulta de las piedras que rompían y atribuyéndolo a prodigio o castigo divino enviaron sus mensajeros a delfos para consultar cuál fuese la causa de la dificultad y resistencia que encontraban la pitia según cuentan los nidios le respondió así al ismo no toquéis de ningún modo isla fuera si jove lo quisiese recibida esta respuesta suspendieron los nidios las excavaciones y sin hacer la menor resistencia se entregaron a árpago que con su ejército venía marchando contra ellos 175 más arriba de alicarnaso moraban tierra adentro los pedaseos siempre que a estos o a sus vecinos les amenaza algún desastre sucede que a la sacerdotisa de minerva le crece una gran barba cosa que entonces le aconteció por tres veces los pedaseos fueron los únicos en toda la caria que por algún tiempo hicieron frente a árpago y le dieron mucho en que entender fortificando el monte que llaman Lida más por último quedaron vencidos y arruinados 176 cuando árpago conducía sus tropas al territorio de Janto los licios de aquella ciudad le salieron al encuentro y peleando pocos contra muchos hicieron prodigios de valor pero vencidos al cabo y obligados a encerrarse dentro de la ciudad reunieron en la fortaleza a sus mujeres hijos dinero y esclavos y pegándola a fuego la redujeron a cenizas después de lo cual conjurados entre sí con las más horribles imprecaciones salieron con disimulo de la plaza y pelearon de modo que todos ellos murieron con las armas en la mano por este motivo muchos que dicen ahora ser licios de Janto son advenedizos menos 80 familias que hallándose a la sazón fuera de su patria sobrevivieron a la ruina común de este modo se apoderó a Árpago de la ciudad de Janto y de un modo semejante de la de Cauno habiendo los caunios imitado casi en todo a los licios 177 mientras Árpago destruía el Asia Baja Ciro en persona sujetaba a las naciones del Asia Superior sin perdonar a ninguna nosotros pasaremos en silencio la mayor parte tratando únicamente de aquellas que con su resistencia le dieron más que hacer y que son más dignas de memoria Ciro pues cuando tuvo bajo su obediencia a todo aquel continente pensó en hacer la guerra a los asirios 178 la Asiria tiene muchas y grandes ciudades pero de todas ellas la más famosa y fuerte era Babilonia donde existía la corte y los palacios reales después que Nino fue destruida situada en una gran llanura viene a formar un cuadro cuyos lados tienen cada uno de frente 120 estadios de suerte que el ámbito de toda ella es de 480 sus obras de fortificación y ornato son las más perfectas de cuantas ciudades conocemos primeramente la rodea un foso profundo ancho y lleno de agua después la ciñen unas murallas que tienen de ancho 50 codos reales y de alto hasta 200 siendo el codo real tres dedos mayor del codo común y ordinario 179 conviene decir en qué se empleó la tierra sacada del foso y cómo se hizo la muralla la tierra que sacaban del foso la empleaban en formar ladrillos y luego que estos tenían la consistencia necesaria los llevaban a cocer a los hornos después valiéndose en vez de argamasa de cierto betún caliente iban ligando la pared de 30 en 30 filas de ladrillos con unos cestones hechos de caña edificando primero de este modo los labios o bordes del foso y luego la muralla misma en lo alto de esta fabricaron por una y otra parte unas casillas de un solo piso las unas en frente de las otras dejando en medio el espacio suficiente para que pudiese dar vueltas una carroza en el recinto de los muros hay 100 puertas de bronce con sus quicios y umbrales del mismo metal a ocho jornadas de babilonia se halla una ciudad que se llama is en la cual hay un río no muy grande que tiene el mismo nombre y va a desembocar al éufrates el río is lleva mezclados con su corriente algunos grumos de asfalto o betún de donde fue conducido a babilonia el que sirvió para sus murallas la ciudad está dividida en dos partes por el río éufrates que pasa por medio de ella este río grande profundo y rápido baja de las armenias y va a desembocar en el mar eritreo la muralla por entrambas partes haciendo un recodo llega a dar con el río y desde allí empieza una pared llena de ladrillos cocidos la cual va siguiendo por la ciudad adentro las orillas del río la ciudad llena de casas de tres y cuatro pisos está cortada con unas calles rectas así las que corren a lo largo como las transversales que cruzan por ellas y van a parar al río cada una de estas últimas tiene una puerta de bronce en la cerca que se extiende por las márgenes del éufrates de manera que son tantas las puertas que van a dar al río cuantos son los barrios entre calle y calle fin de los capítulos 169 a 180 capítulos 181 a 192 del libro primero de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 181 el muro por la parte exterior es como la lóriga de la ciudad y en la parte interior hay otro muro que también la ciñe el cual es más estrecho que el otro pero no mucho más débil en medio de cada uno de los dos grandes cuarteles en que la ciudad se divide hay levantados dos alcázares en el uno está el palacio real rodeado por un muro grande y de resistencia y en el otro un templo de Júpiter Velo con sus puertas de bronce este templo que todavía duraba en mis días es cuadrado y cada uno de sus lados tiene dos estadios en medio de él se ve fabricada una torre maciza que tiene un estadio de altura y otro de espesor sobre esta se levanta otra segunda después otra tercera y así sucesivamente hasta llegar al número de ocho torres alrededor de todas ellas hay una escalera por la parte exterior y en la mitad de las escaleras un rellano con asientos donde pueden descansar los que suben en la última torre se encuentra una capilla y dentro de ella una gran cama magníficamente dispuesta y a su lado una mesa de oro no se ve allí estatua ninguna y nadie puede quedarse de noche fuera de una sola mujer hija del país a quien entre todas escoge el dios según refieren los caldeos que son sus sacerdotes 182 dicen también los caldeos aunque yo no les doy crédito que viene por la noche el dios y la pasa durmiendo en aquella cama del mismo modo que sucede en Tebas del Egipto como nos cuentan los egipcios en donde duerme una mujer en el templo de Júpiter Tebano en ambas partes aseguran que aquellas mujeres no tienen allí comunicación con hombre alguno también sucede lo mismo en Pátara de la Alicia donde la sacerdotisa todo el tiempo que reside allí el oráculo queda por la noche encerrada en el templo 183 en el mismo templo de Babilonia hay en el piso interior otra capilla en la cual se halla una grande estatua de Júpiter sentado que es de oro junto a ella una grande mesa también de oro siendo del mismo metal la silla y la tarima estas piezas según dicen los caldeos no se hicieron con menos de 800 talentos de oro fuera de la capilla hay un altar de oro y además otro grande para las reses ya crecidas pues en el de oro solo es permitido sacrificar víctimas tiernas y de leche todos los años el día en que los caldeos celebran la fiesta de su dios queman en la mayor de estas dos aras mil talentos de incienso en el mismo templo había anteriormente una estatua de doce codos toda ella de oro macizo la que yo no he visto y solamente refiero lo que dicen los caldeos Darío el hijo de Istáspes formó el proyecto de apropiársela cautelosamente pero no se atrevió a quitarla su hijo Jerjes la quitó por fuerza dando muerte al sacerdote que se oponía a que se la removiese de su sitio tal es el adorno y la riqueza de este templo sin contar otros muchos donativos que los particulares le habían hecho 184 entre los muchos reyes de la gran Babilonia que se esmeraron en la fábrica y adorno de las murallas y templos de quienes haré mención tratando de los asirios hubo dos mujeres la primera llamada Semiramis que reinó cinco generaciones o edades antes de la segunda fue la que levantó en aquellas llanuras unos diques y terraplenes dignos de admiración con el objeto de que el río no inundase como anteriormente los campos 185 la segunda que se llamó Nitocris siendo más política y sagaz que la otra además de haber dejado muchos monumentos que mencionaré después procuró tomar cuantas medidas pudo contra el imperio de los Medos el cual ya grande y poderoso lejos de contenerse pacífico dentro de sus límites había ido conquistando muchas ciudades y entre ellas la célebre Nino primeramente viendo que el Éufrates que corre por medio de la ciudad llevaba hasta ella un curso recto abrió muchas acequias en la parte superior del país y llevando el agua por ellas hizo dar tantas vueltas al río que por tres veces viniese a tocar en una misma aldea de la Asiria llamada Arderica de suerte que los que ahora saliendo de las costas del mar quieren pasar a Babilonia navegando por el Éufrates por tres veces y en tres días diferentes pasan por aquella aldea en las dos orillas del río amontonó tanta tierra e hizo con ella tales márgenes que asombra la grandeza y elevación de estos diques además de esto en un lugar que cae en la parte superior y está muy lejos de Babilonia mandó hacer una grande excavación con el objeto de formar una laguna artificial poco distante del mismo río se cayó la tierra hasta encontrar con el agua viva y el circuito de la grande olla que se formó tenía 420 estadios la tierra que salió de aquella concavidad sirvió para construir los parapetos en las orillas del río y alrededor de la misma laguna se fabricó un margen con las piedras que al efecto se habían allí conducido entre ambas cosas la tortuosidad del río y la excavación para la laguna se hicieron con la mira de que la corriente del río cortada con varias vueltas fuese menos rápida y la navegación para Babilonia más larga y de que además obligase la laguna a dar un rodeo a los que caminasen por tierra por esta razón mandó Nitocris hacer aquellas obras en la parte del país donde estaba el paso desde la media y el atajo para su reino queriendo que los medos no pudiesen comunicar fácilmente con sus vasallos ni enterarse de sus cosas 186 estos resguardos procuró al estado con sus excavaciones y de ellas sacó todavía otra ventaja estando Babilonia dividida por el río en dos grandes cuarteles cuando uno en tiempo de los reyes anteriores quería pasar de un cuartel a otro le era forzoso hacerlo en barca cosa que según yo me imagino debía de ser molesta y enredosa a fin de remediar este inconveniente después de haber abierto el grande estanque se sirvió de él para la fábrica de otro monumento utilísimo hizo cortar y labrar unas piedras de extraordinaria magnitud y cuando estuvieron ya dispuestas y hecha la excavación torció y encaminó toda la corriente del río al lugar destinado para la laguna mientras este se iba llenando secabase la madre antigua del río en el tiempo que duró esta operación mandó hacer dos cosas la una edificar en las orillas que corren por dentro de la ciudad y a las cuales se baja por las puertas que a cada calle tienen una margen de ladrillos cocidos semejante a las obras de las murallas la otra construir un puente en medio poco más o menos de la ciudad con las piedras labradas de antemano uniéndolas entre sí con hierro y plomo sobre las pilastras de esta fábrica se tendía un puente hecho de unos maderos cuadrados por donde se daba paso a los babilonios durante el día pero se retiraban los maderos por la noche para impedir mutuos robos que se pudiesen cometer con la facilidad de pasar de una parte a otra después que con la avenida del río se llenó la laguna y estuvo concluido el puente restituyó el éufrates a su antiguo cauce con lo cual además de proporcionar la conveniencia del vecindario logró que se creyese muy acertada la excavación del pantano 187 esta misma reina quiso urdir un artificio para engañar a los venideros encima de una de las puertas más frecuentadas de la ciudad y en el lugar más visible de ella hizo construir un sepulcro en cuyo frente mandó grabar esta inscripción si alguno de los reyes de Babilonia que vengan después de mí escaseare de dinero abra este sepulcro y tome lo que quiera pero si no escaseare de él de ningún modo lo abra porque no le vendrá bien este sepulcro permaneció intacto hasta que la corona recayó en Darío el cual incomodado de no usar de aquella puerta y de no aprovecharse de aquel dinero particularmente cuando el mismo tesoro le estaba convidando determinó abrir el sepulcro Darío no usaba de la puerta por no tener al pasar por ella un muerto sobre su cabeza abierto el sepulcro no se encontró dinero alguno sino sólo el cadáver y un escrito con estas palabras si no fueses insaciable de dinero y no te valieses para adquirirle de medios ruines no hubieras escudriñado las arcas de tus muertos 188 Ciro salió a campaña contra un hijo de esta reina que se llamaba Labinetto lo mismo que su padre y que reinaba entonces en la Asiria cuando el gran rey pues este es el dictado que se da al de Babilonia se pone al frente de sus tropas y marcha contra el enemigo lleva dispuestas de antemano las provisiones necesarias y hasta el agua del río Choaspes que pasa por Susa porque no bebe de otra alguna con este objeto le siguen siempre a donde quiera que viaja muchos carros de cuatro ruedas tirados por mulas los cuales conducen unas vasijas de plata en que va cocida el agua de Choaspes 189 cuando Ciro caminando hacia Babilonia estuvo cerca del Gindes río que tiene sus fuentes en las montañas matienas y corriendo después por las Dárneas va a entrar en el Tigris otro río que pasando por la ciudad Teopis desagua en el mar Eritreo trató de pasar aquel río lo cual no puede hacerse sino con barcas entre tanto uno de los caballos sagrados y blancos que tenía saltando con brío al agua quiso salir a la otra parte pero sumergido entre los remolinos lo arrebató la corriente irritado Ciro contra la insolencia del río le amenazó con dejarle tan pobre y desvalido que hasta las mujeres pudiesen atravesarlo sin que les llegase el agua a las rodillas después de esta amenaza difiriendo la expedición contra Babilonia dividió su ejército en dos partes y en cada una de las orillas del Gindes señaló con unos cordeles 180 acequias todas ellas dirigidas de varias maneras ordenó después que su ejército las abriese y como era tanta la muchedumbre de trabajadores llevó a cabo la empresa pero no tan pronto que no empleasen sus tropas en ella todo aquel verano 190 después que Ciro hubo castigado al río Gindes desangrándole en 360 canales esperó que volviese la primavera y se puso en camino con su ejército para Babilonia los babilonios armados lo estaban aguardando en el campo y luego que llegó cerca de la ciudad le presentaron la batalla en la cual quedando vencidos se encerraron dentro de la plaza instruidos del carácter turbulento de Ciro pues le habían visto acometer igualmente a todas las naciones cuidaron de tener abastecida la ciudad de víveres para muchos años de suerte que por entonces ningún cuidado les daba el sitio al contrario Ciro viendo que el tiempo corría sin adelantar cosa alguna estaba perplejo y no sabía que partido tomar 191 en medio de su apuro ya fuese que alguno se lo aconsejase o que él mismo lo discurriese tomó esta resolución dividiendo sus tropas formó las unas cerca del río en la parte por donde entra en la ciudad y las otras en la parte opuesta dándoles orden de que luego que viesen disminuirse la corriente en términos de permitir el paso entrasen por el río en la ciudad después de estas disposiciones se marchó con la gente menos útil de su ejército a la famosa laguna y en ella hizo con el río lo mismo que había hecho la reina Nitocris abrió una acequia o introdujo por ella el agua en la laguna que a la sazón estaba convertida en un pantano logrando de este modo desviar la corriente del río y hacer vadeable la madre cuando los persas apostados a las orillas de Léufrates le vieron menguado de manera que el agua no les llegaba más que a la mitad del muslo se fueron entrando por él en Babilonia si en aquella ocasión los babilonios hubiesen presentido lo que Ciro iba a practicar o no hubiesen estado nimiamente confiados de que los persas no podrían entrar en la ciudad hubieran acabado malamente con ellos porque sólo con cerrar todas las puertas que miran al río y subirse sobre las cercas que corren por sus márgenes los hubieran podido coger como los peces en la NASA pero entonces fueron sorprendidos por los persas y según dicen los habitantes de aquella ciudad estaban ya prisioneros los que moraban en los extremos de ella y los que vivían en el centro ignoraban absolutamente lo que pasaba con motivo de la gran extensión del pueblo y porque siendo además un día de fiesta se hallaban bailando y divirtiendo en sus convites y festines en los cuales continuaron hasta que del todo se vieron en poder del enemigo de este modo fue tomada Babilonia la primera vez 192 para dar una idea de cuánto fuese el poder y la grandeza de los babilonios entre las muchas pruebas que pudieran alegarse referirá lo siguiente todas las provincias del gran rey están repartidas de modo que además del tributo ordinario deben suministrar por su turno los alimentos para el soberano y su ejército de los doce meses del año cuatro están a cargo de la sola provincia de Babilonia y en los otros contribuye a la manutención lo restante del Asia por donde se ve que en aquel país de la Asiria está reputado por la tercera parte del imperio y su gobierno que los persas llaman satrapía es con mucho exceso el mejor y más principal de todos en tanto grado que el hijo de artabazo llamado Tritantecmas a quien dio el mando de aquella provincia percibía diariamente una ártava llena de plata siendo la ártava una medida persiana que tiene un medimno y tres chenices áticos este mismo sin contar los caballos destinados a la guerra tenía para la casa ochocientos caballos padres y dieciséis mil yeguas cubriendo cada caballo padre veinte de sus yeguas y era tanta la abundancia de persas indianos que al mismo tiempo criaba que para darles de comer había destinado cuatro grandes aldeas de aquella comarca exentas de las demás contribuciones fin de los capítulos 181-192 capítulos 193 a 204 del libro primero de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 193 en la campiña de los asirios llueve poco y únicamente lo que basta para que el trigo nazca y se arraigue las tierras se riegan con el agua del río pero no con inundaciones periódicas como en Egipto sino a fuerza de brazos y de norias porque toda la región de Babilonia del mismo modo que la de Egipto está cortada con varias acequias siendo navegable la mayor la cual se dirige hacia el solsticio de invierno y tomada del Eufrates llega al río Tigris en cuyas orillas está Nino esta es la mejor tierra del mundo que nosotros conocemos para la producción de granos bien es verdad que no puede disputar la preferencia en cuanto a los árboles como la higuera la vid y el olivo pero en los frutos de Ceres es tan abundante y feraz que da siempre doscientos por uno y en las cosechas extraordinarias suele llegar a trescientos allí las hojas de trigo y de la cebada tienen de ancho sin disputa alguna hasta cuatro dedos y aunque tengo bien averiguado lo que pudiera decir sobre la altura del maíz y de la alegría que se parece a la de los árboles me abstendré de hablar de ello pues estoy persuadido de que parecerá increíble a los que no hayan visitado la comarca de Babilonia cuanto dijere tocante a los frutos de aquel país no hacen uso alguno del aceite del olivo sirviéndose del que sacan de las alegrías están llenos los campos de palmas que en todas partes nacen y con el fruto que las más de ellas producen se proporcionan pan vino y miel el modo de cultivarlas es el que se usa con las higueras porque tomando el fruto de las palmas que los griegos llaman machos lo atan a las hembras que son las que dan los dátiles con la mira de que cierto gusanillo se meta dentro de los dátiles el cual les ayude a madurar y haga que no se caiga el fruto de la palma pues que la palma macho cría en su fruto un gusanillo semejante al del cabraigo 194 voy a referir una cosa que prescindiendo de la ciudad misma es para mí la mayor de todas las maravillas de aquella tierra los barcos en que navegan río abajo hacia babilonia son de figura redonda y están hechos de cuero los habitantes de armenia pueblo situado arriba de los asirios fabrican las costillas del barco con barras de sauce y por la parte exterior las cubren extendiendo sobre ellas unas pieles que sirven de suelo sin distinguir la popa ni estrechar la proa y haciendo que el barco venga a ser redondo como un escudo llenan después todo el buque de heno y sobrecargan en él varios géneros y en especial ciertas tinajas llenas de vino de palma le echan al agua y dejan que se vaya río abajo gobiernan el barco dos hombres en pie por medio de dos remos a manera de gala el uno boga hacia adentro y el otro hacia afuera de estos barcos se construyen unos muy grandes y otros no tanto los mayores suelen llevar una carga de 5.000 talentos en cada uno va dentro por lo menos un jumento vivo y en los mayores van muchos luego que han llegado a Babilonia y despachado la carga pregonan para la venta las costillas y armazón del barco juntamente con todo el heno que vino dentro cargan después en sus jumentos los cueros y parten con ellos para la Armenia porque es del todo imposible volver navegando río arriba a causa de la rapidez de su corriente y también es esta la razón porque no fabrican los barcos de tablas sino de cueros que pueden ser vueltos con más facilidad a su país concluido el viaje tornan a construir sus embarcaciones de la misma manera 195 su modo de vestir es el siguiente llevan debajo una túnica de lino que les llega hasta los pies y sobre esta otra de lana y encima de todo una especie de capotillo blanco usan de cierto calzado propio de su país que viene a ser muy parecido a los zapatos de Beocia se dejan crecer el cabello y le atan y cubren con sus mitras o turbantes ungiéndose todo el cuerpo con ungüentos preciosos cada uno lleva un anillo con su sello y también un bastón bien labrado en cuyo puño se ve formada una manzana una rosa un lirio un águila u otra cosa semejante pues no les permite la moda llevar el bastón sin alguna insignia 196 entre sus leyes hay una a mi parecer muy sabia de la que según oigo decir usan también los enetos pueblos de la iliria consiste en una función muy particular que se celebra una vez al año en todas las poblaciones luego que las doncellas tienen edad para casarse las reúnen todas y las conducen a un sitio en torno del cual hay una multitud de hombres en pie allí el pregonero las hace levantar de una en una y las va vendiendo empezando por la más hermosa de todas después que ha despachado a la primera por un precio muy subido pregona la que sigue en hermosura y así las va vendiendo no por esclavas sino para que sean esposas de los compradores de este modo sucedía que los babilonios más ricos y que se hallaban en estado de casarse tratando a porfía de superarse unos a otros en la generosidad de las ofertas adquirían las mujeres más lindas y agraciadas pero los plebeyos que deseaban tomar mujer no pretendiendo ninguna de aquellas bellezas recibían con un buen dote alguna de las doncellas más feas porque así como el pregonero acababa de dar salida a las más bellas hacía poner en pie la más fea del concurso o la contrahecha si alguna había e iba pregonando quien quería casarse con ella recibiendo menos dinero hasta entregarla por último al que con menos dote la aceptaba el dinero para estas dotes se sacaba del precio dado por las hermosas y con esto las bellas dotaban a las feas y a las contrahechas a nadie le era permitido colocar a su hija con quien mejor le parecía como tampoco podía ninguno llevarse consigo a la doncella que hubiese comprado sin dar primero fianzas por las que se obligase a cohabitar con ella y cuando no quedaba la cosa arreglada en estos términos les mandaba la ley desembolsar la dote también era permitido comprar mujer a los que de otros pueblos concurrían con este objeto tal era la hermosísima ley que tenían y que ya no subsiste recientemente han inventado otro uso a fin de que no sufran perjuicio las doncellas ni sean llevadas a otro pueblo como después de la toma de la ciudad muchas familias han experimentado menoscabos en sus intereses los particulares faltos de medios prostituyen a sus hijas y con las ganancias que de aquí los resultan proveen a su colocación otra ley tienen que me parece también muy discreta cuando uno está enfermo le sacan a la plaza donde consulta sobre su enfermedad con todos los concurrentes porque entre ellos no hay médicos si alguno de los presentes padeció la misma dolencia o sabe que otro la haya padecido manifiesta al enfermo los remedios que se emplearon en la curación y le exhorta a ponerlos en práctica no se permite a nadie que pase de largo sin preguntar al enfermo el mal que lo aflige 198 entierran sus cadáveres cubiertos de miel y sus lamentaciones fúnebres son muy parecidas a las que se usan en Egipto siempre que un marido babilonio tiene comunicación con su mujer se purifica con un sahumerio y lo mismo hace la mujer sentada en otro sitio los dos al amanecer se lavan en el baño y se abstienen de tocar a laja alguna antes de lavarse esto mismo hacen cabalmente los árabes 199 la costumbre más infame que hay entre los babilonios es la de que toda mujer natural del país se prostituya una vez en la vida con algún forastero estando sentada en el templo de Venus es verdad que muchas mujeres principales orgullosas por su opulencia se desdeñan de mezclarse en la turba con las demás y lo que hacen es ir en un carruaje cubierto y quedarse cerca del templo siguiéndolas una gran comitiva de criados pero las otras conformándose con el uso se sientan en el templo adornada la cabeza de cintas y cordoncillos y al paso que las unas vienen las otras se van entre las filas de las mujeres quedan abiertas de una parte a otra unas como calles tiradas a cordel por las cuales van pasando los forasteros y escogen la que les agrada después que una mujer se ha sentado allí no vuelve a su casa hasta tanto que alguno la eche dinero en el regazo y sacándola del templo satisfaga el objeto de su venida al echar el dinero debe decirle invoco en favor tuyo a la diosa Milita que es el nombre que dan a Venus los asirios no es lícito rehusar el dinero sea mucho o poco porque se le considera como una ofrenda sagrada ninguna mujer puede desechar al que la escoge siendo indispensable que le siga y después de cumplir con lo que debe a la diosa se retira a su casa desde entonces no es posible conquistarlas otra vez a fuerza de dones las que sobresalen por su hermosura bien presto quedan desobligadas pero las que no son bien parecidas suelen tardar mucho tiempo en satisfacer la ley y no pocas permanecen allí por el espacio de tres y cuatro años una ley semejante está en uso en cierta parte de Chipre 200 hay entre los asirios tres gastas o tribus que solo viven de pescado y tienen un modo particular de prepararlo primero lo secan al sol después lo machacan en un mortero y por último exprimiéndolo con un lienzo hacen de él una masa y algunos hay que lo cuecen como si fuera pan 201 después que Ciro hubo conquistado a los babilonios quiso reducir a su obediencia a los masajetas nación que tiene fama de ser numerosa y valiente está situada hacia la aurora y por donde sale el sol de la otra parte del río Araxes y enfrente de los Isedones no falta quien pretende que los masajetas son una nación de escitas 202 el Araxes dicen algunos que es mayor y otros menor que el Danubio y que forma muchas islas tan grandes como la de Lesbos los habitantes de estas islas viven en el verano de las raíces que de todas especies se encuentran cavando y en el invierno se alimentan con las frutas de los árboles que se hallaron maduras en el verano y conservaron en depósito para su sustento de ellos se dice que han descubierto ciertos árboles que producen una fruta que acostumbran echar en el fuego cuando se sientan abandadas alrededor de sus hogueras percibiendo ahí el olor que despide de si la fruta a medida que se va quemando se embriagan con él del mismo modo que los griegos con el vino y cuanta más fruta echan al fuego tanto más crece la embriaguez hasta que levantándose del suelo se ponen a bailar y cantar el río Araxes tiene su origen en los Metienos donde sale también el Gindes al cual repartió Ciro en 360 canales y desagua por 40 bocas que todas ellas menos una van a ciertas lagunas y pantanos donde se dice haber unos hombres que se alimentan del pescado crudo y se visten con pieles de focas o becerros marinos pero aquella boca del Araxes que tiene limpia su corriente va a desaguar en el río Caspio que es un mar aparte y no se mezcla con ningún otro siendo así que el mar en que navegan los griegos y el que está más allá de las columnas de Hércules y llaman Atlántico como también el Eritreo vienen todos a ser un mismo mar 203 la longitud del mar Caspio es de 15 días de navegación en un barco a remo y su latitud es de 8 días en la mayor anchura por sus orillas en la parte que mira al occidente corre el monte Cáucaso que en su extensión es el mayor y en su elevación el más alto de todos encierra dentro de sí muchas y muy varias naciones la mayor parte de las cuales viven del fruto de los árboles silvestres entre estos árboles hay algunos cuyas hojas son de tal naturaleza que con ellas machacadas y disueltas en agua pintan en sus vestidos aquellos habitantes ciertos animales que nunca se borran por más que se laven y duran tanto como la lana misma con la cual parece fueron desde el principio entretejidos también se dice de esos naturales que usan en público de sus mujeres a manera de brutos en las riberas del mar Caspio que miran al oriente hay una inmensa llanura cuyos límites no puede alcanzar la vista una parte y no la menor de ella la ocupan aquellos masajetas contra quienes formó Ciro el designio de hacer la guerra excitado por varios motivos que le llenaban de orgullo el primero de todos era lo extraño de su nacimiento por el que se figuraba ser algo más que hombre y el segundo la fortuna que lo acompañaba en todas sus expediciones pues dondequiera que entraban sus armas parecía imposible que ningún pueblo dejase de ser conquistado fin de los capítulos 193-204 capítulos 205-216 del libro primero de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 205 en aquella sazón era reina de los masajetas una mujer llamada Tomiris cuyo marido había muerto ya a esta pues envió Ciro una embajada con el pretexto de pedirla por esposa pero Tomiris que conocía muy bien no ser ella sino su reino lo que Ciro pretendía le negó la entrada en su territorio viendo Ciro el mal éxito de su artificiosa tentativa hizo marchar su ejército hacia el araxes y no se recató ya en publicar su expedición contra los masajetas construyendo puentes en el río y levantando torres encima de las naves en que debía verificarse el paso de las tropas 206 mientras Ciro se ocupaba en estas obras le envió Tomiris un mensajero con orden de decirle bien puedes rey de los medos excusar esa fatiga que tomas con tanto calor quién sabe si tu empresa será tan feliz como deseas más vale que gobiernes tu reino pacíficamente y nos dejes a nosotros en la tranquila posesión de los términos que habitamos despreciarás por ventura mis consejos y querrás más exponerlo todo que vivir quieto y sosegado pero si tanto deseas hacer una prueba del valor de los masajetas pronto podrás conseguirlo no te tomes tanto trabajo para juntar las dos orillas del río nuestras tropas se retirarán tres jornadas y allí te esperaremos o si prefieres que nosotros pasemos a tu país retírate a igual distancia y no tardaremos en buscarte oído el mensaje convocó Ciro a los persas principales y exponiéndoles el asunto les pidió su parecer sobre cuál de los dos partidos sería mejor admitir todos unánimemente convinieron en que se debía esperar a Tomiris y a su ejército en el territorio persiano 207 Creso que se hallaba presente a la deliberación desaprobó el dictamen de los persas y manifestó su opinión contraria en estos términos ya te he dicho señor otras veces que puesto que el cielo me ha hecho siervo tuyo procuraré con todas mis fuerzas estorbar cualquier desacierto que trate de cometerse en tu casa mis desgracias me proporcionan en medio de su amargura algunos documentos provechosos si te consideras inmortal y que también lo es tu ejército ninguna necesidad tengo de manifestarte mi opinión pero si tienes presente que eres hombre y que mandas a otros hombres debes advertir antes de todo que la fortuna es una rueda cuyo continuo movimiento a nadie deja gozar largo tiempo de la felicidad en el caso propuesto soy de parecer contrario al que han manifestado mis consejeros y encuentro peligroso que esperes al enemigo en tu propio país pues en caso de ser vencido te expones a perder todo el imperio siendo claro que vencedores los masajetas no volverán atrás huyendo sino que avanzarán a lo interior de tus dominios por el contrario si los vences nunca cogerás tanto fruto de la victoria como si ganando la batalla en su mismo país persigues a los masajetas fugitivos y derrotados debe pensarse por lo mismo en vencer al enemigo y caminar después en derechura a sojuzgar el reino de Tomiris además de que sería ignominioso para el hijo de Cambises ceder el campo a una mujer y volver atrás un solo paso soy por consiguiente de dictamen que pasemos el río y avanzando lo que ellos se retiren procuremos conseguir la victoria esos masajetas según he oído no tienen experiencia de las comodidades que en Persia se disfrutan ni han gustado jamás nuestras delicias a tales hombres convendría prevenirles en nuestro mismo campo un copioso banquete matando un gran número de carneros y dejándolos bien preparados con abundancia de vino puro y todo género de manjares hecho esto confiando la custodia de los reales a los soldados más débiles nos retiraríamos hacia el río cuando ellos viesen a su alcance tantas cosas buenas no dudo que se abalanzarían a gozarlas y nos suministrarían la mejor ocasión de sorprender los ocupados y de hacer en ellos una matanza horrible 208 estos fueron los pareceres que se dieron a Ciro el cual desechando el primero y conformándose con el decreso envió a decir a Tomiris que se retirase porque él mismo determinaba pasar el río y marchar contra ella retirose en efecto la reina como antes lo tenía ofrecido entonces fue cuando Ciro puso a Creso en manos de su hijo Cambises a quien declaraba por sucesor suyo encargándolo con las mayores veras que cuidase mucho de honrarlo y hacerle bien en todo si a él por casualidad no le saliese felizmente la empresa que acometía después de esto envíalos a Persia juntos y él poniéndose al frente de sus tropas pasa con ellas el río 209 estando ya de la otra parte del Araxes venida la noche y durmiendo en la tierra de los masajetas tuvo Ciro una visión entre sueños que le representaba al hijo mayor de Istaspes con alas en los hombros una de las cuales cubría con su sombra el Asia y la otra la Europa este Istaspes era hijo de Arsaces de la familia de los Aqueménidas y su hijo mayor Darío joven de 20 años se había quedado en Persia por no tener la edad necesaria para la milicia luego que despertó Ciro se puso a reflexionar acerca del sueño y como le pareciese grande y misterioso hizo llamar a Istaspes y quedándose con él a solas le dijo he descubierto Istaspes que tu hijo maquina contra mi persona y contra mi soberanía voy a decirte el modo seguro como lo he sabido los dioses teniendo de mí un especial cuidado me revelan cuanto me debe suceder y ahora mismo he visto la noche pasada entre sueños que el mayor de tus hijos tenía en sus hombros dos alas y que con la una llenaba de sombra el Asia y con la otra la Europa esta visión no puede menos de ser indicio de las asechanzas que trama contra mí vete pues desde luego a Persia y dispón las cosas de modo que cuando yo esté de vuelta conquistado ya este país me presentes a tu hijo para hacerle los cargos correspondientes 210 esto dijo Ciro imaginando que Darío le ponía asechanzas pero lo que el cielo le pronosticaba era la muerte que debía sobrevenirle y la traslación de su corona a las sienes de Darío entonces le respondió Istaspes no permita Dios que ningún persa de nacimiento maquine jamás contra vuestra persona y perezca mil veces el traidor que lo intentase vos fuisteis o rey quien de esclavos hizo libres a los persas y de súbditos de otros señores de todos contad enteramente conmigo porque prontísimo entregaros a mi hijo para que de él hagáis lo que quisierais si alguna visión os le mostró amigo de novedades en perjuicio de vuestra soberanía así respondió Istaspes enseguida repasó el río y se puso en camino para Persia con objeto de asegurar a Darío y presentarle a Ciro cuando volviese 211 partiendo del Araxes se adelantó Ciro una jornada y puso por obra el consejo que le había sugerido Creso conforme al cual se volvió después hacia el río con la parte más escogida y brillante de sus tropas dejando allí la más débil y flaca sobre estos últimos cargó enseguida la tercera parte del ejército de Tomiris y por más que se defendieron los pasó a todos al filo de la espada pero viendo los masajetas después de la muerte de sus contrarios las mesas que estaban preparadas sentáronse a ellas y de tal modo se hartaron de comida y de vino que por último se quedaron dormidos entonces los persas volvieron al campo y acometiéndoles de firme mataron a muchos y cogieron vivos a muchos más siendo de este número su general el hijo de la reina Tomiris cuyo nombre era Spargapises 212 informada Tomiris de lo sucedido en su ejército y en la persona de su hijo envió un mensajero a Ciro diciéndole No te ensobervezcas Ciro hombre insaciable de sangre por la grande hazaña que acabas de ejecutar Bien sabes que no has vencido a mi hijo con el valor de tu brazo sino engañándolo con esa pérfida bebida con el fruto de la vid del cual sabéis vosotros henchir vuestros cuerpos y perdido después el juicio deciros todo género de insolencias Toma el saludable consejo que voy a darte vuelve a mi hijo y sal luego de mi territorio contento con no haber pagado la pena que debías por la injuria que hiciste a la tercera parte de mis tropas y si no lo practicas así te juro por el sol supremo señor de los masajetas que por sediento que te halles de sangre yo te saciaré de ella 213 Ciro no hizo caso de este mensaje entre tanto Spargapises así que el vino le dejó libre la razón y con ella vio su desgracia suplicó a Ciro le quitase las prisiones y habiéndolo conseguido dueño de sus manos las volvió contra sí mismo y acabó con su vida este fue el trágico fin del joven prisionero 214 viendo Tomiris que Ciro no daba oídos a sus palabras reunió todas sus fuerzas y trabó con él la batalla más reñida que en mi concepto se ha dado jamás entre las naciones bárbaras según mis noticias los dos ejércitos empezaron a pelear con sus arcos a cierta distancia pero consumidas las flechas vinieron luego a las manos y se acometieron vigorosamente con sus lanzas y espadas la carnicería duró largo tiempo sin querer ceder el puesto ni los unos ni los otros hasta que al cabo quedaron vencedores los masajetas las tropas persianas sufrieron una pérdida espantosa y el mismo Ciro perdió la vida después de haber reinado 29 años fue entonces cuando Tomiris habiendo hecho llenar un odre de sangre humana mandó buscar entre los muertos el cadáver de Ciro y luego que fue hallado le cortó la cabeza y la metió dentro del odre insultándolo con estas palabras perdiste a mi hijo cogiéndole con engaño a pesar de que yo vivía y de que yo soy tu vencedora pero yo te saciaré de sangre cumpliendo mi palabra este fue el término que tuvo Ciro sobre cuya muerte sé muy bien las varias historias que se cuentan pero yo la he referido del modo que me parece más creíble 215 los masajetas en su vestido y modo de vivir se parecen mucho a los escitas y son a un mismo tiempo soldados de a caballo y de a pie en sus combates usan de flechas y de lanzas y llevan también cierta especie de segures que llaman sagares para todo se sirven del oro y del bronce del bronce para las lanzas saetas y segures y del oro para el adorno de las cabezas los ceñidores y las bandas que cruzan debajo de los brazos ponen a los caballos un peto de bronce y emplean el oro para el freno las riendas y demás jaez no hacen uso alguno de la plata y del hierro porque el país no produce estos metales siendo en él muy abundantes el oro y el bronce 216 los masajetas tienen algunas costumbres particulares cada uno se casa con su mujer pero el uso de las casadas es común para todos pues lo que los griegos cuentan de los escitas en este punto no son los escitas sino los masajetas los que lo hacen entre los cuales no se conoce el pudor y cualquier hombre colgando del carro su aljaba puede juntarse sin reparo con la mujer que le acomoda no tiene término fijo para dejar de existir pero si uno llega a ser ya decrépito reuniéndose todos los parientes le matan con una porción de reses y cociendo su carne celebran con ella un gran banquete este modo de salir de la vida se mira entre ellos como la felicidad suprema y si alguno muere de enfermedad no se hace convite con su carne sino que se lo entierra con grandísima pesadumbre de que no haya llegado al punto de ser inmolado no siembran cosa alguna y viven solamente de la carne de sus rebaños y de la pesca que el araxes les suministra en abundancia su bebida es la leche no veneran otro dios que el sol a quien sacrifican caballos y dan por razón de su culto que al más veloz de los dioses no puede ofrecerse víctima más grata que el más ligero de los animales fin del libro primero de la historia de Heródoto traducción de Bartolomé Pou